... ... ... ... ... ... Muy bien, nos encontramos aquí en el Coliseo Rumiñahui en la ciudad de Quito para cubrir, hacer la cobertura de lo que es el circuito ecuatoriano de Brasilia en Jiu Jitsu. Al lado mío está el profesor Fernando Soluso, coorganizador de este hermoso evento de Jiu Jitsu aquí en la capital. Fernando, por favor, a breves rasgos, danos la bienvenida y cuéntanos un poquito acerca del circuito. Bueno, esta es la segunda etapa del circuito ecuatoriano con kimono en Quito. Regresaremos más tarde para la etapa sin kimono. Tenemos más de 200 atletas representando todas las provincias del país. Muy contentos de poder trabajar en el escenario del Coliseo Jumillao y con este gran evento. Muchas gracias, él es Fernando Soluso, responsable del desarrollo que tiene el Jiu Jitsu aquí en el país desde hace muchos años. Próximamente estaremos haciendo una pequeña entrevista con él. Ahora nos encargamos justamente de seguir con la cobertura. Muchas gracias, Fernando. Que tengas un gran día y felicitaciones. ¡Vos! ¡Vos! Muy bien, ahora vamos a dejar ya un poco de lo que son los encuentros, las luchas directamente, ¿no? A partir de las 2 de la tarde en adelante van a empezarse ya a mostrar un poco más de cinturones avanzados, ¿no? De los violetas, de los cafés, de los negros y obviamente se torna un poco más interesante por su técnica, ¿no? Pero hasta mientras les dejamos con imágenes de lo que está sucediendo ahora. ¡Vos! 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 ¡Basta el brazo! ¡Basta el brazo! ¡Cocínale! ¡Cocínale! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Recupere el brazo y trálele de la ruta! ¡Eso! ¡Ese brazo! Al competir hay área amarilla. ¡Cristian Caranjo! ¡Royon House! ¡Cristian Caranjo! ¡Royon House! ¡Uriel José! ¡John Goltín! ¡Uriel José! ¡John Goltín! ¡Siniste lucha! ¡Cristian Caranjo! ¡Eso! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo al medio! ¡El cuerpo y palanqueas! ¡Palanca de brazo! ¡Ey! ¡Transición a palanca de brazo! ¡Exacto! ¡Ahora! ¡Al medio dos puntos! Muy bien. Tratamos justamente de cubrir un poco de lo que es la lucha actualmente. Tapea finaliza. Lucha en cinturón blanco, ¿no? ¡Qué bien, Pedro! ¡Qué bien! ¡Presión! 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 ¡ Muy bien, continuamos aquí entonces desde el Coliseo Rumiñawi, aquí en la hermosa capital de los ecuatorianos, la ciudad de Quito. Hoy es justamente el epicentro del Brazilian Jiu-Jitsu, del Jiu-Jitsu con kimono, justamente, ¿no? Recordemos, obviamente, que hay distintas maneras de trabajar el Jiu-Jitsu, ¿no? Lo que es el grappling, lo que significa el no-gi, el trabajo con las mismas técnicas, al 90% diría yo, ¿no? Pero sin kimono, ¿no? Sin kimono, esas son las diferencias, justamente. Vamos a ver, justamente, qué es lo que sigue sucediendo en el discurso de toda esta tarde, aquí, por tssports.artistamarcial. Volvemos, entonces, estamos viendo el desarrollo, el comienzo de una lucha también en Cinta Blanca. Tenemos, justamente, la postura del árbitro. Se prepara en el área azul, blanco, adulto, firma. Que no nos permite tener una buena perspectiva. Bueno, parece que nos escuchó. Indicaciones. Cierra Jiu-Jitsu al área azul. Vuelven hacia el centro del tatame. En la misma posición que quedaron al intervenir. Jiu-Jitsu al área azul, a calentar. Los vemos, justamente. Buena montada. La vuelta, la montada. Trata de controlar. Sigue tratando de controlar, buscando una media guardia. O la montada, en este caso. Buena montada. Excelente. Gabriel Álvarez. Gabriel Álvarez, de Younger Team, al área azul. seguimos viendo entonces el desarrollo nuevamente los luchadores al centro del tatami buscan la posición y nuevamente continuamos muy bien me encuentro con diego herrera cinturón marrón de sal así es justamente diego cómo estás muy muy bien entusiasmado que haya más eventos deportivos acá en la ciudad el cinturón ecuatoriano es un presidente para todos nosotros a ver por fin el cinturón ecuatoriano desde su segunda etapa pero que su luz ha hecho un gran trabajo promoviendo el lucho ecuatoriano tenemos la oportunidad de aprender este estilo de vida porque más que un arte marcial es un estilo de vida absolutamente de acuerdo contigo diego ahora enfoquémonos un poquito en la lucha que estamos viendo son dos cinturones blancos hay una montada ya claramente no la estabilizó y se dedica a lo que es la pasada el uno trabaja la pasada el otro jalo guardia en este momento el de kimono azul el refri tiene la lucha para arreglar los kimonos para que la lucha sea más pareja más pulcra como pueden ver pues están asegurando los grips reinician el combate el combate estamos el de kimono azul abajo en guardia si es guardero pues puede tener varias opciones y el de arriba pues tiene que abrir la guardia para pasar obviamente se encuentran en esa discusión en esa pelea la lucha le queda un minuto treinta y dos segundos el de kimono negro va a cuatro arriba el de abajo va a dos diego ahí te hago la interrupción para justamente hacer una pequeña explicación para aquellos que no manejamos mucho todavía lo que es el kimono y también para el público ¿cómo se puntúa? ¿cómo se maneja justamente la tabla de puntuaciones? la tabla de puntuaciones trabaja en conjunto la responsable de la tabla con el juez el juez dictamina los puntos tiene punto de raspada, punto de montada, punto de botada de pasada y rodilla en la panza ¿listo? entonces debe establecer una vez que hace cualquiera de estas posiciones se debe establecer por tres segundos si no establece por tres segundos ninguna de estas posiciones pues sería una ventaja digamos que tiene en este caso pasa que tenga una llave encajada una sumisión, una estrangullación y el oponente escapa también se determina una ventaja perfecto Diego ahora volviendo a la lucha ahí vemos justamente que está buscando pasar ya a una montada pasar la guardia ¿no es cierto? de la parte del contrincante negro el contrincante de kimono azul acaba de establecer una media guardia no una media guardia profunda sino una media guardia regular el de kimono negro debe propender a pasar esa guardia obviamente el de kimono azul está amarrando la pelea porque pues está jalando el cuerpo de su oponente en ese caso lo que tiene que hacer el de kimono negro es estabilizar y comenzar a trabajar una pasada como pueden ver el referee acaba de girar el paro de la lucha vamos a determinar que la persona que hizo cuatro puntos será el ganador en el caso de esta lucha están esperando que se arreglen los kimonos exactamente porque pues esta es una marcialidad no podemos dictaminar puntos hasta que pues no se vean arreglados los kimonos y vamos a pasar a la decisión del juez en base de los puntos que se han marcado en la lucha perfecto Diego ahora hagamos justamente una diferenciación de acuerdo a lo que es el uso del gui y el no gui ¿no es cierto? ¿las reglas son las mismas? ¿hay variantes en esto? las reglas son las mismas se mantienen para el kimono sin kimono se siguen manteniendo las mismas reglas las mismas puntuaciones lo único que se ha cambiado últimamente es que unas ciertas finalizaciones de pies para cintas adultas en no gui ahora son válidas básicamente porque el jiu-jitsu se ha vuelto más competitivo se ha vuelto más la IBJJF que es la que regula los estamentos y toda la reglamentación ha decidido que sea más activo el jiu-jitsu hemos visto casos de doble descalificación porque ambos peleadores jalan la guardia al mismo tiempo los penalizan vuelvan a jalar los vuelvan a penalizar y a la tercera pues ya están descalificados y también hay luchas donde se amarran y pues es aburrido ¿sabes? me parece súper preciso lo que acabas de mencionar Diego ahora justamente volvemos ahora tenemos ya cintas verdes ¿no? son un poquito más avanzados bueno es un cinta verde y un cinta blanca ¿o cómo es ahí? el tema es que cuando tenemos dos oponentes con el mismo kimono y el mismo rango de cinta sea esta blanca es una diferenciación entonces lo que se hace ahí ok en la IBJJF utilizan el cinturón lo que es amarillo-verde y en el AJP o el circuito de la Abu Dhabi a veces utilizan un cinturón rojo o un cinturón azul para diferenciar a los oponentes ¿para qué? para que el cinturón que está verde con amarillo vaya de acuerdo con la pulsera que tiene el juez en su mano derecha que es la verde entonces para la mesa es más fácil establecer los puntos excelente excelente aclaración por parte de Diego Herrera él se va a quedar con nosotros un ratito más aquí justamente esperando la nueva la próxima lucha para seguir justamente aprendiendo ¿no? el Jiu Jitsu es algo bastante interesante pero también tiene bastante complejidad ¿no? en algunas en algunas situaciones como justamente primero manejar las técnicas los nombres las raspadas etcétera etcétera y dentro de eso también justamente la parte de la reglamentación y sus modificaciones ¿no? interesante lo que me estaba justamente mencionando Diego en este momento que conversábamos y analizábamos un poquito sobre la diferencia entre lo que es el grappling ¿no? y el Jiu Jitsu lo que es el Gi y el Nogi ¿no? sí claro lo más importante ahora estamos teniendo un torneo con kimono que es las bases de Jiu Jitsu el Jiu Jitsu después se desarrolló evolucionó ahora hay personas que solo practican en Nogi compiten solo en Nogi por preferencias básicamente es un tema de preferencias hay gente que le gusta competir mucho con kimono particularmente a mí no quiere decir que no pelee sin kimono también lo hago y ahí hay una interrupción Diego y dime una cosa ¿qué sensación desde adentro sientes con kimono y sin kimono? por ejemplo desde afuera yo te lo digo desde el caso particular mío como fan del Jiu Jitsu he practicado es muy poco lo que hice no logré aprender como se llama más allá como para tener argumentos mucho más valederos pero bueno nunca es tarde y obviamente dentro de mis tareas pendientes es ir aprendiendo todos los días un poquito entonces vuelvo a la pregunta Diego ¿qué diferenciación siente el luchador al tener un gi y al no tener? bueno mira la diferencia es bastante notoria con kimono ¿qué pasa? pues tienes agarres varios puntos de agarres obviamente no puedes agarrar por dentro de las bastas ni dentro de las mangas porque serás penalizado y si lo vuelves a repetir pues eventualmente te descalificaría hay muchas personas que en el tema de competencia son muy buenas usando lo que son la pel la pel determinamos a lo que es la parte frontal de la chaqueta entonces para ellos es un arma de ataque y un arma de defensa entonces ese es por el punto por el lado del kimono tienes varias opciones estrangulaciones es fácil estabilizar también es fácil cambiar de posiciones ¿qué pasa con el gi? te hago la interrupción solamente para temas didácticos entonces el hecho de que tengas un gi te va a ayudar en lo que es el grip ¿no es cierto? sostener agarrar estrangular con la ropa llamémoslo así para que sea más más didáctico ¿no es cierto? agarrar el guía agarrar la chaqueta justamente eso es parte de las de los beneficios digamos de las bondades que va a tener el trabajo con gui ahora sin gui obviamente ya no puedes ya no tienes esas herramientas sin gui con la ausencia de hacer un grip entonces también con el sudor la transpiración que pues los humanos hacemos al realizar deportes se vuelve más fluido digámoslo así es más dinámico se mueve más los agarros deben ser precisos es decir puedes coger tobillos puedes coger muñecas depende como los estabilices y las posiciones son muy fluctuantes eso quiere decir que es más complicado estabilizar la posición del oponente porque obviamente no tienes un grip no tienes un agarre más difícil controlar más difícil entonces el jiu-jitsu es más con más movimiento es más fluido perfecto clarísima también la indicación Diego muchas gracias ahora volvamos entonces a relatar un poquito qué es lo que está sucediendo porque desde ahí yo creo que se aprende muchísimo Diego si claro mira el oponente de kimono azul intentó intentó pasar la guardia y acaba de ser sweepeado sweepeado quiere decir estaba de abajo en una posición de guardia y ahora está en una posición defensiva entonces acaba de sweepearlo o sea de lo que estaba abajo estaba arriba y ahora está intentando pasar la guardia ¿qué quiere decir pasar la guardia? pues ya lo sweepeó ahora lo que tiene que hacer es estabilizar como puedes ver el de kimono azul vuelve a recuperar la guardia del oponente entonces ahora depende si es muy si su juego es de guardia puede volver puede sweepear a la persona puede realizar algún tipo de estrangulación un attempt mira justamente lo que decías mira y lo volvió a entonces ahí mira como el juez genera una ventaja porque no estabilizó los tres segundos reglamentarios hubo la técnica pero no hubo la estabilización ahora como pueden ver el de cinturón blanco intentó pasar por eso se le está dando la ventaja pero el de kimono azul volvió a recuperar la guardia y así es como funciona como puedes ver el uso de grips es importante porque mira lo usa para estabilizar la posición lo sweepea y termina arriba dos de sweep más cuatro de montada son seis puntos que acaban de acreditar al de kimono azul perfecta esa indicación Diego excelente sigamos ahora el de kimono azul está en una posición que conocemos 100 kilos ¿por qué 100 kilos? porque es todo el peso del oponente encima del kimono blanco estabilizando la posición como tal el de kimono blanco pues debe propender a establecer un área de control y realizar una recuperación de guardia lo puede hacer por un upa como lo vemos en este caso ese es justamente el levantamiento de la cadera es la técnica llamada upa ¿no es cierto? upa sí levantamiento de cadera para proyectar al oponente y crear ese espacio de forma que pueda recuperar la guardia porque ahorita lo que podría ser el de kimono azul es propender a una rodilla en la panza ahora el luchador del kimono azul tiene ahorita una media guardia ¿sería no es cierto? ahorita está un 100 kilos es un 100 kilos media guardia es cuando la persona de abajo acaba de tapear y se acabó la lucha se acabó la lucha así es efectivamente yo pienso que el competidor de kimono blanco no aguantó la presión y pues tapeó faltando dos segundos para terminar la lucha y sabes que lo veo también un poco como desgastado cardiovascularmente y ahí es donde quería entrar Diego hablemos un poquito también del desgaste de la fortaleza cardiovascular que necesita un atleta de Brasilian Jiu Jitsu para poder resistir los minutos o el tiempo que dura la lucha si claro te comento para uno tener una sola lucha de Jiu Jitsu competitivo digamos que tú debes preparar pues hacer un campamento una alimentación adecuada hacer cosas fuera del tatami musculación ejercicios varios como trote nado hay gente que hace crossfit para mejorar lo que se llama la estamina o sea la capacidad de resistencia muscular para este tipo de competiciones porque pues el estrés la adrenalina la dopamina es alta tú sabes que vas a tener un desgaste físico muy alto entonces la preparación va más allá de solo recibir las clases hay personas que solo reciben la clase por un hecho de aprender defensa personal pero cuando ya te comprometes por ti mismo a competir pues tienes que prepararte tienes que exigirte más obviamente si ya vas a llegar a un tema competitivo tienes que tener una mejor preparación de fondo pero ahora bien Diego o sea a mí me sucedió y te voy a hablar desde mi caso particular que bueno yo tengo un buen fondo cardiovascular pero desde el trote desde el muay thai que es lo que el más más me he enfocado desde el desde el baloncesto desde el fútbol pero el cardiovascular cuando hice un poco de Brasilia en Jiu Jitsu me agotaba impresionantemente rápido por un lado y me daba esa sensación de ahogo que es una de las cosas más difíciles que en mi caso particular me sucedió me sentía ahogado y yo muchas veces tenía que tapear en los entrenamientos porque ya el aire no me daba esa es la esa es la la parte que te quiero preguntar entonces hay obviamente hay fondos dinámicos y fondos que son más distintos como lo que es el Brazilian Jiu Jitsu si claro como tu puedes ver el Jiu Jitsu es un deporte demasiado dinámico de todas las artes marciales está considerado un deporte sumamente dinámico porque no usas todo el cuerpo en el momento que tu usas todo el cuerpo necesitas pues gastar más energía no es lo mismo un físico culturista que se entrena en varias partes localizadas de lo que sería musculación no tienes un nadador que pues su desempeño son piernas y brazos un futbolista es piernas un basquetbolista es piernas y parte de brazo pero en el tema de Jiu Jitsu es un tema también mental ¿sabes? porque te desgastas o te cansas porque hay una persona que te está atacando ¿sabes? entonces eso te genera un sentido de incertidumbre el factor estrés exacto un sentido de incertidumbre y ese sentido de incertidumbre te hace que tus hormonas y tu desgasto físico sea más necesario y también la movimentación entonces mientras combates vas pensando de quiero atacar quiero someter quiero defenderme sientes dolor sientes agotamiento sientes estrés entonces todas esas cosas son las que pasan por eso te cansas más rápido entonces tiene que haber entonces un equilibrio desde la fortaleza cardiovascular muscular pero también psicológica desde el lado mental si claro lo que se diseñó en Jiu Jitsu hace muchos muchos años y está demostrado científicamente desarrolla self confidence ¿sabes? o sea te genera un sentido de seguridad de confianza en ti mismo al momento de entrenar obviamente los factores físicos y los rendimientos deportivos se ven hay gente que yo conozco de toda la vida que pesaban 100, 110 kilos hacen Jiu Jitsu eran personas tímidas ahora son personas más seguras tienen un estilo de vida más saludable se alimentan mejor comen mejor han perdido 40, 50 kilos haciendo lo mismo por ejemplo mi estimado mi estimado doctor él es odontólogo tuvo un accidente porque se le se le apagó el cerebro porque se le rompió una arteria él pesaba cuando empezó con nosotros 98 kilos ahora él era competidor activa en el anterior año en menos de 70 impresionante lo que me cuentas impresionante hay un desgaste calórico impresionante en cada entrenamiento de Jiu Jitsu eso es definitivamente claro Diego ahora volvamos un poquito a la lucha relátanos un poquito de lo que está aconteciendo para seguir aprendiendo ok acaban de marcar puntuación al oponente de kimono negro porque pues pasó la guardia de su oponente de kimono azul el de kimono azul pues lo que te decía en la anterior lucha debe establecer debe mantenerse lo que te decía es un factor psicológico está sintiendo estrés está sintiendo desgaste debe controlar eso y no desgastarse haciendo el UPA porque en el UPA tú mueves tu cuerpo más el cuerpo del oponente entonces debe ser un UPA eficaz de tal forma que te permita recuperar una guardia o que te permita mejorar esa posición ahorita está tratando de amarrar la cinta con el brazo derecho yo no lo veo tan oportuno porque le veo muy estable al de kimono negro sin embargo puede pasar que los voltean porque pues el Jiu Jitsu se es denominado el ajedrez humano tú debes estar listo para realizar un paso más adelante que tu oponente por ejemplo en este caso pues está ya hizo los puntos del de kimono negro está estabilizando la posición se siente tranquilo en esa posición porque ahora el que está perdiendo y el que debe trabajar más es el de kimono azul como puedes ver pues está tratando de sacarlo de encima hay peleas como esta en la que pues competidores pasan que ya marcan los puntos faltan 15 segundos y le acaban de penalizar porque está amarrando la lucha pero sin embargo está ganando porque ya hizo pasada de guardia está estabilizando pero ya faltan 3 segundos y pues va a ganar la lucha a pesar de tener la penalidad y es parte justamente de la estrategia que está manejando ahora cuéntame un poquito de la penalización ¿en qué consiste la penalización? la penalización consiste esto es un arte marcial la IBJJF ha diseñado varias formas de penalizar a las personas amarre de lucha amarre de lucha es cuando no hay actividad cuando uno se queda en guardia y el otro se queda pues sin actividad cuando se quedan en 100 kilos por mucho tiempo cuando hay un doble jalan guardia los dos oponentes al mismo tiempo penalidad cuando cogen como te decía los grips por dentro del pantalón y eso se ve reflejado en la puntuación en la puntuación hay casos donde empatarías en puntos y digamos que tienes una penalidad pues perderías hay casos donde empatarías en puntos y en ventajas y una penalidad y perderías ¿sabes? entonces las penalidades también son importantes porque pues determinan el combate al final perfecto te entendí entonces la penalidad es importante en el momento de dar ya la victoria o la derrota de los determinados peleadores en el caso de empate lo mismo pasa en el caso de ventajas por ejemplo pueden estar empatados en puntos y el otro puede ganar porque tiene unas ventajas acumuladas también puede tener ventajas y penalidades entonces el que tenga empatado en puntos empatado en ventajas y el que tenga una penalidad pierde comprendido comprendido interesantísimo y complicado ¿no? esto es un tema que es como una materia en el colegio esto hay que estudiarlo un poquito para poderlo ir resolviendo ¿no? si tienes que resaltar que las personas que son jueces en este torneo son cinturones negros ¿listo? tú puedes hacer el curso de la IBJJF que se dicta en español y en portugués y es un entrenamiento que te dan ahora se lo hace en línea a veces de forma presencial te toma 3-4 horas de seminario después de eso te toman un examen y con eso dependiendo de la puntuación necesitas tener 88 sobre 10 para ser un referee certificado y obviamente cinta negra no necesariamente cinta negra yo he visto casos de que cintas púrpuras ya realizan un buen desempeño como jueces hay personas que a veces se lesionan o ya dejaron de competir y entregan su vida a ser referees entendido perfecto interesantísimo volvemos a la lucha Diego por favor ayúdame en esto como puedes ver tenemos dos personas con el mismo kimono negro entonces la persona que está abajo es la que tiene el cinturón que le diferencia en relación con la muñeca derecha del referee ahorita la persona de kimono negro con cinturón blanco llano está tratando de mejorar la posición de tortuga que tiene el otro oponente esta posición se llama de tortuga porque como puedes ver tiene la forma de una tortuga las cuatro extremidades hacia abajo sacando el pecho la espalda hacia arriba haciendo la forma de un caparazón perfecto no logró meter los ganchos entonces por esa razón se le escapa y le acaban de dar una ventaja por el atento ¿qué horas tiene? seguimos entonces aquí justamente el profesor Solucio llegó a darnos un poquito de indicaciones de lo que va a pasar en la tarde vienen ya cintas avanzadas cafés marrones violetas y negras obviamente entonces esto cada vez se va a poner un poco más interesante porque obviamente el nivel técnico va a ser más notorio seguimos con Diego Herrera nos está ayudando gracias Diego por estar aquí justamente justo junto a Artista Marcial ayudándonos a comprender a desarrollar a manejar un poquito de lo que es el Brasilia Jiu Jitsu y obviamente también decir de que el objetivo que tenemos como Artista Marcial el objetivo que tenemos como TS Sports es justamente tratar de darles el protagonismo a los que son protagonistas en este caso son los luchadores de la disciplina del Brasilian Jiu Jitsu decirles que estamos justamente en TS Sports Ecuador nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Facebook Instagram y también en Youtube Diego seguimos contigo si primero primero agradecer a TS Sports la amplitud y que se den este tipo de actividades que fomentemos el crecimiento de este hermoso deporte hace 13 años éramos un tatami circuito ecuatoriano primera edición y solo éramos 50 peleadores el día el día hace dos semanas tuvimos el Nova Jiu Jitsu League quedé campeón en esa pero lo que más me resaltó es que había ya 500 competidores inscritos competidores personas que practican el Jiu Jitsu alrededor de Ecuador pues debe haber miles es lo bonito de que empresas y medios de comunicación como TS Sports nos ayuden es un tema de fomentar esto y yo estoy de acuerdo contigo Diego es importantísimo que los medios de comunicación le den la pantalla que le den la comunicación que le den la información al público para que primero lo conozca luego lo identifique y luego sea parte también del desarrollo se involucren en este tipo de disciplinas que dicho sea de paso son las que mayor crecimiento tienen a nivel mundial hablando del Jiu Jitsu pero también tenemos el caso de las MMA el mismo Muay Thai el mismo kickboxing son disciplinas que empiezan justamente a tener despunte a nivel mundial y el Ecuador no se queda atrás de esto tenemos representantes interesantísimos por ejemplo en la jaula más famosa de como se llama de MMA que es el UFC con representantes como Chito Vera que Chito Vera cabe recalcar es un gran un gran Jiu Jitsuero y me parece justamente que él también fue parte del circuito hablando de esto te digo un referente importante de las artes marciales mixtas que empezó en el circuito de cuarentena como es Jiu Jitsu Chito Vera y no solo él hemos tenido varios referentes que empiezan con este arte marcial Jiu Jitsu brasileño después les gusta todo lo que ven desarrollan Muay Thai King Boxing es un estilo de vida y él como referente como pues ahora va a pelear va a pelear pronto y pues está haciendo un buen papel de tal forma que yo pienso que es un contrincante para el título y que orgullo saber que empezó desde acá desde este tipo de competencia el circuito ecuatoriano de Brasil excelente acotación Diego justamente te hago referencia Chito Vera pelea el 30 de abril contra Font un norteamericano que está bien rankeado y obviamente si es que nuestro compatriota logra la victoria podríamos estar hablando primero de que ya podría estar disputando un título mundial el título el cinturón de UFC en su categoría y otra cosa importante que puede suceder es que venga el UFC acá al Ecuador que sería algo genial sería algo interesantísimo y también hablemos un poquito de Michael Morales que también ya es parte de la élite ¿no es cierto? de lo que es las artes marciales mixtas en el planeta ¿no? y ojo que importante decir que también ellos son los dos que están ahora en el UFC pero hay un montón de peleadores ecuatorianos que vienen mostrando niveles extraordinarios en cuanto a MMA pero también justamente dentro de la MMA uno de los fuertes son el Brazilian Jiu Jitsu y el Muay Thai no, decirte y recalcarte que este deporte como tal es increíble yo he tenido el placer y el orgullo de entrenar con ambos dos nos han visitado en la academia nos han visitado cuando Chito era cinta azul yo competía yo era en la misma categoría que él no luchamos en esa competencia cuando es el Open de Guayaquil pero qué orgullo saber que compartí el mismo tatami con el que ahora es un conteniente al UFC excelente lo que dices qué sensación tan satisfactoria debes sentir de que tú estuviste justamente compitiendo que te enfrentaste que luchaste con un referente no nacional ya es un referente mundial latinoamericano el Chito Vera y también Michael Morales Michael Morales es un peleador un poco más grande más corpulento te cuento un día normal de entrenamiento para nosotros había dicho que van a visitarnos unas personas que hacían lucha y en ese tiempo Michael Morales no era tan reconocido sabes como lo es ahora y aparece un estilo una disciplina una forma de luchar súper increíble tuve el placer de entrenar con él y ahora verlo en el UFC pues es lo que te digo es lo que único que se lleva uno después del tatami la competencia la lucha y el saber que puedes compartir con ese tipo de estrellas sabes porque es como te pongo una referencia para que la gente como que tenga más claro el concepto es como que tú vas sales a pelotear el fin de semana y entra digamos Cristiano Ronaldo en sus inicios sabes después tú dices yo peloteaba con Cristiano Ronaldo sabes es lo bonito de Brasil Jiu Jitsu es un deporte muy selecto muy pequeño ahora que está creciendo pero te da la oportunidad de tener estas memorias para toda la vida sabes excelente lo que dices Diego te felicito por esas intervenciones todas esas historias nutren muchísimo esto que estamos justamente nosotros generando desde Artista Marcial ITS Sports Ecuador ¿no? cobertura señores entonces aquí en la ciudad de Quito Coliseo Rumi Iñahui una tarde maravillosa aquí en la capital ecuatoriana con Brasilian Jiu Jitsu el circuito ecuatoriano de Brasilian Jiu Jitsu aquí en la capital ecuatoriana me encuentro con Diego Herrera cinturón cinturón marrón de Saibor Abreu Saibor Abreu ahí háblanos un poco acerca de Saibor Abreu como te digo yo soy alguien que vive y ama por el Jiu Jitsu soy alguien que disfrute Jiu Jitsu alguien que no puede dejar de hacer Jiu Jitsu un día lo aprendí de maestro una inspiración ganó los Pan Ams hace dos semanas estamos en contacto hablamos tuve la oportunidad como chef porque yo trabajo como chef quien es tu maestro perdóname que te interrumpa quien es tu maestro ahí dame Roberto Saibor Abreu yo tuve la oportunidad de entrenar hago campamentos con él en Miami por el tema de la pandemia no he podido ir es uno de mis planes para este año ahora que ya se normalizó todo y siempre agradecerle enseñarme el estilo de vida más que la sumisión la estrangulación la técnica enseñar a las personas inspirar en el estilo de vida siempre estamos en contacto siempre escribimos y es un tema de que como te decía es siete veces campeón mundial panamericano campeón de la ADCC ahora va a la ADCC en septiembre y es lo que te enseña el Jiu Jitsu ser humilde ser abierto con las personas y difundir el arte que es lo más importante chévere y me estabas hablando de que justamente tu profesión es chef cuéntanos un poquito también desde la parte íntima desde la parte individual tuya bueno esa es la parte como triste te digo ya mucha gente que está acá pues nosotros aparte de este amor que tenemos por el arte marcial es bueno que ahora en este tipo de eventos se pague a los deportistas se les incentive porque por parte del gobierno de la empresa privada no hay esa apertura ¿sabes? tenemos que buscar tenemos que financiar nuestras propias competencias nuestros propios viajes ahora el circuito ecuatoriano brasileño está haciendo un trabajo increíble sé que están rankeando para llevar a personas a competir y representar a Ecuador en grandes stages en grandes competencias porque por parte del gobierno pues no ha habido mayor apoyo entonces yo como chef tuve la oportunidad de viajar a Miami para trabajar como supervisor de cocina después fui a los barcos estuve conociendo 18 países volví a Ecuador con la pandemia y pues aparte hacer Brasilian Jiu Jitsu pues soy chef y amo hacer eso también ¿sabes? escogí eso como profesión pero el Jiu Jitsu lo escojo por pasión ¿sabes? perfecto interesantísimo Diego te felicito dos situaciones interesantes del Brasilian Jiu Jitsu la parte profesional el chef justamente dime una cosa en Quito ¿en dónde estás entrenando? porque ahí no tengo claro Roberto se encuentra por fuera ¿no es cierto? ¿dónde estás entrenando? ¿con quién entrenas aquí en Quito o estás en Guayaquil? ¿cuál es tu ubicación actualmente? no yo agradecer a todos mis amigos hermanos del entrenamiento ya el Jiu Jitsu ha crecido tiene sus propias academias como centro de entrenamiento tengo Hall Sports con Fernando Cárdenas y su equipo sin embargo como te digo yo empecé esto hace 13 años yo lo conocí a Soluso cuando él llegaba a Ecuador cuando Juan Miguel Iturralder era café cuando Leo recién había sido ascendido a negro el primer cinturón negro que tuvimos y la apertura esto de Jiu Jitsu es caminar conocer gente y pues como centro de operaciones Hall Sports pero sin embargo también he tenido mis amigos de Labrador con Juan Miguel Iturralde en Bala también tengo con Daniel Vélez en Kumbaya tengo me llevo con bastantes de los entrenadores de los equipos que están acá tengo Maurillo tengo Tubarao tengo por el sur también Team Legión o sea te podría decir que el Jiu Jitsu me da la amplitud de que a veces puede pasar ahora que a veces nos toca competir con mis propios amigos sabes que ya llevamos tiempo en esto y es lo chévere de este de Jiu Jitsu como decía Braul estima una leyenda cuando Saibor iba a competir 2013 dentro del mat guerra sudor pasión fuera del mat hermandad excelente excelente es uno de los de los principios de cualquier disciplina marcial Diego yo creo que es importantísimo mencionar eso siempre un artista marcial debe estar calibrado debe estar equilibrado saber justamente donde meter toda su energía todo su conocimiento técnico y obviamente fuera de lo que es tatame jaula ring etcétera justamente manejarse como una persona de bien una persona coherente una persona como un verdadero artista marcial que es lo que quería llegar justamente Diego ahora enfoquémonos nuevamente un poquito la lucha que se ve un poquito más dinámica que la anterior si como tú ves pues ya las luchas van avanzando de cintas van avanzando de estilos al principio por ejemplo los muchachos o las personas que empiezan a hacer Brasilian Jiu Jitsu pues no tienen mucha noción del arte entonces tienden a amarrar la lucha se vuelve una lucha como muy aburrida no tan dinámica hay personas que van avanzando con el tema de stripes de cintas y como puedes ver aquí en este explícanos un poquito eso de los stripes son justamente las marcas blancas que le ponen en la cinta si son rayas rayas stripes cuando tú ya tienes una cinta y estás ya dentro de cierta cinta por varios tiempos te dan como promociones motivación por alguna cosa que estás haciendo bien estás evolucionando tu maestro te busca para pues motivarte básicamente entonces te dan rayas cuatro rayas en una cinta y podrían cambiarte de raya eso no es una regla muy estricta porque hay personas que cambian de un cinturón a otro cinturón y por ejemplo de cinturón pueden cambiar de cinturón blanco sin rayas a cinturón azul y así sucesivamente o hay personas que tienen cinturón blanco con cuatro rayas y pues ya son los más óptimos para que asciendan hay varias formas de ascenso en podio puede pasar acá en esta competencia que los cambian de cintas a ciertas personas los profesores ¿cuándo pasa eso? ¿tiene alguna situación particular para que asciendan en evento o es solamente cuestión de decisión del maestro? Decisión del maestro básicamente sabes tu maestro siempre se fomenta y que los estudiantes o los aprendices sigan a su maestro en mi caso mira mi maestro está lejos sigo siendo cinturón café con cuatro rayas pero ahí se les enseña a los artistas marciales que paciencia que hagan esto por el amor al arte por el amor a competir o al estilo de vida entonces es un tema muy perceptual del maestro sin embargo hay casos en los que la persona no compite entonces no puedes traer a alguien que no compite y pues promocionarlo en el podio porque pues no es su estilo entonces en ese caso existe el tema del examen ¿sabes? hay unos alineamientos que tiene cada club basado en clubes internacionales por ejemplo en Allianz yo sé que ellos tienen un examen de no menos de 80 puntos o 80 preguntas que un cinturón de un cinturón blanco para hacer azul debe pasar y así sucesivamente para hacer púrpura para hacer café generalmente en negro no se toma examen porque es una formalidad de parte del maestro ascender al estudiante pero hay casos o academias que si toman el examen de cinturón negro demora la demostración entre unas dos horas y media y tres horas es que date cuenta para hacer un cinturón negro en un tiempo regular son 6 a 8 años de aprendizaje entonces tú debes demostrar todas las cosas que has aprendido hay algo importante que rescatar yo siempre digo el Jiu Jitsu es tan universal y tan único que es tu Jiu Jitsu o lo que te sirve a ti en relación al Jiu Jitsu de la otra persona te pueden dar las bases te pueden dar la técnica pero nuestros cuerpos son diferentes nuestras formas de ver las técnicas son diferentes y eso es lo que hace bonito al arte sabes o sea el Jiu Jitsu el maestro te da las bases pero tú lo desarrollas en el tiempo perfecto y perfecto seguimos aprendiendo aquí junto a Diego Herrera aquí en el circuito ecuatoriano de Brasilia en Jiu Jitsu que se lleva hoy 23 de abril aquí en el Coliseo Rumiñawi estamos toda la tarde así que si nos estás escuchando todavía puedes venir por acá que quiere que quiere que quiere hablar ven ven por acá tenemos a un pequeño por acá tienes una medalla quieres hablar un poquito para TS Sports como te la ganaste ven cuéntame buenas tardes buenos días no sé qué es buenas tardes pues eres el que se gana la medalla es nada más que un poco nervioso pero nosotros no soy la amiga somos los estudiantes del profe Marco de Marquinhos ah perfecto perfecto tenemos otro team aquí justamente cuánto tiempo llevan haciendo Jiu Jitsu yo cuatro meses y tú yo llevo casi tres meses perfecto vemos entonces las futuras las futuras estrellas del Brasilia en Jiu Jitsu aquí ecuatoriano seguimos interesantísimo el panorama tenemos una una convocatoria justamente agradecemos a Diego ya te vamos a tener por acá él va a calentar porque va a presentarse vamos a estar justamente cubriendo si muchachos ahora pues ya lo más bonito de esto es promocionar y competir entonces tengo que ir a calentar después volveremos por acá estaremos en sincronía con TS Sports dando lo mejor de agradecemos entonces a Diego Herrera nos acompañó justamente para clarificar algunos detalles técnicos ir entendiendo un poco lo que es el reglamento las penalizaciones de lo que es el Brasilian Jiu Jitsu aquí en el circuito ecuatoriano que se lleva aquí en la ciudad de Quito ok vamos a ver un poquito justamente de lo que está transcurriendo en Tatami tenemos ya a dos peleadores un poco más experimentados aunque conservan una cinta blanca en su cintura pero vemos justamente el trabajo desde los 100 kilos sería justamente que hacía referencia a Diego vamos a buscar justamente a otra cinta a otro luchador con cinta avanzada que nos ayude a seguir justamente entendiendo y aprendiendo de todo lo que respecta a este interesantísimo deporte a esta disciplina que día a día cobra y cobra más fans más adectos ok vamos a buscar mientras buscamos dejamos imágenes y sonido ambiental que nos ayude a esta disciplina hemosətli emon roupa con mate mochila gira dime 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 Sebas, vamos arriba, Sebas, coge la mochila, buena, ahora finaliza, acalentar, Mario Larea, Paikauz, Rey Pablo Jaramillo, Alianza MDE, Eduardo Salazar, Don João Raos, Sebastián Lépez, Siena Jiu-Jitsu, Ricardo Santander, Jiu-Jitsu Estúdio Cuenca, Jorge Bravo, Alianza MDE, Líder Caedras, Cruz P this average, Jiu-Jitsu Estúdio Cuenca, Jiu-Jitsu Estúdio Cuenca, Jiu-Jitsu y Texas associate, Jiu-Jitsu Estúdio Estúdio Cuenca, Jiu-Jitsu Estúdio Cuenca, Jiu-Jitsu Estúdio Cuenca, понимаю, área azul, médico generalizar, médico, médico generalizado, médico. Muy bien, vemos entonces finalización de esta lucha. Vamos a esperar a que se acomoden los kimonos para que den la oficialización de la victoria y la derrota respectivamente. Muy bien, como pueden ver, justamente después de la lucha, los abrazos, las palmadas, la gratitud, el respeto entre todos los artistas marciales. Entonces, ¿no? Interesantísimo el ambiente y esa camaradería que existe dentro de todo el ambiente aquí, en lo que es el circuito ecuatoriano de Brasilia en Jiu Jitsu, que se lleva a cabo aquí, en la ciudad capital de los ecuatorianos, Quito. Hoy con una tarde ya un poco oscura, quizás llueva. Ustedes saben que el clima acá en Quito es bastante, ¿cómo lo llamaría? Un poco misterioso. A veces sale el sol, de repente llueve, etcétera, ¿no? Pero aquí volvemos justamente bajo el techo del Coliseo Rumiñawi, en la ciudad de Quito, cubriendo todo lo que acontece en el circuito ecuatoriano de Brasilia en Jiu Jitsu, ¿no? Junto a TS Sports Ecuador, artista marcial Cristian Donoso Esquivel, mi nombre. Y aquí estaremos justamente presentes en todo lo que la jornada nos aporte, ¿no? Seguimos entonces, viendo lo que es la lucha entre estos dos luchadores, ¿no? Kimono negro, kimono azul. Y gira de Hootsports. Cinturón cofé. Vemos que trata de pasar guardia, el luchador de azul. Ahí vemos un grip justamente. Vuelven a estar de pies nuevamente. El árbitro justamente chequea cuál es la situación en cuanto a posiciones. Les pide que vayan un poco más al centro con la misma postura que terminaron antes de la interrupción y continúa la lucha. Excelente derribo. 100 kilos. Control lateral en 100 kilos. Mario Larrea. Alexis. Alexis Ayala, Kim Ford. Alexis Ayala, Kim Ford. José Puyol Marquinhos Villegue José Puyol Marquinhos Villegue Aria Amarilla Alexis Hayala y José Puyol Seguimos entonces aquí TS Sports junto a Artista Marcial en el Coliseo Rumiñahue aquí en la ciudad de Quito Circuito Ecuatoriano Brasilian Jiu Jitsu con kimono segunda calificatoria la espalda mira su izquierda mira su izquierda ese brazo lo pueden robar cuando el de una pastilla está libre ahí tienes que salir ahora ahí 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 Muy bien, ahí. Muy bien, ahí. Y ahí, pues, seguir trabajando y seguir creciendo. Aquí, justamente, seguimos viendo lo que sucede en esta lucha interesante, ¿no? Está buscando ya desde la postura de la espalda, buscar justamente estrangulación. Vamos a ver si cierra, a ver si hay tapeo. Parece que no hay, justamente, hay tranquilidad en el rostro del luchador de azul, lo cual nos hace pensar de que no existe una estrangulación profunda, ¿no? Bueno, logra salir un poco, nuevamente busca estrangular el luchador de negro. Estamos viendo, justamente, que busca a toda costa la estrangulación. Se acaba el tiempo y vamos a ver qué pasa. Interesantísima lucha, interesantísima lucha. Vamos a ver, justamente, la oficialidad del ganador. Podemos notar de que poco a poco empieza, justamente, la calidad técnica a ser un poco más evidente en cuanto a los luchadores. Ya, poco a poco, justamente, se va abriendo lo que es el plato fuerte, para llamarlo de alguna manera. Aquí, justamente, en la tarde de Brasilian Jiu Jitsu, aquí, en el Coliseo Rumiñago, en la ciudad de Quito. Vemos que la próxima batalla es ya en cinta marrón, ¿no? Tenemos a dos participantes en cinta marrón. Justamente, ellos hacen su arribo al centro del tatami. El árbitro dice, pelea. Excelente. Se prepara en el área azul, café adulto leve. Sebastián López, tierra yujitsu, Ricardo Santander, Jiu Jitsu Julio Cuenca, al área azul. Vamos a buscar, justamente, acercarnos a las indicaciones. Estoy en la esquina, justamente, uno de los luchadores, Ricardo, justamente, es el que se encarga de hacer las indicaciones. Vamos a poner el sonido ambiente para que él, justamente, dé las indicaciones. La rodilla, comienza a saltar, Mario, bajando la rodilla hacia abajo. Baja la rodilla. Pequeños saltitos, Mario, pequeños saltitos. No suete de esa manga, Mario. Rodillas hacia adelante, rodillas hacia adelante. Ya, una mano a la rodilla. Mario, una mano a la rodilla, por favor. Eso, eso, postura, postura, ábrete. Perfecto. Pasa la pierna, pasa la pierna al otro lado con un caderazo. Pasa la pierna, eso, sí, sí, al otro lado, al otro lado. Busca el leg drag, busca el leg drag pegadito. Perfecto, perfecto. Tu pierna derecha, tu canilla tiene que tratar de apuntar hacia la pierna de él para que no haga el gancho. Rompe ese gancho de la... Ve eso, bien, Marito, bien. Chiquito, Mario, vamos. Cuidado la barra de brazos, Mario. Abraza la cabeza. Cuidado la palanca, esconde ese codo, pegadito el codo. Que no se siga imborcando, eso. Bien, bien. Rompe, rompe el agarre del cinturón. Tienes que sentarte y abraza la cabeza. Corazón, Mario, vamos. Eso, eso, Mario. Bien, bien girado, bien girado, Mario. En tu turno, Mario. Fabio Casilla. Bien defendido, Mario, vamos, más pilas. Seguimos entonces en la esquina buscando indicaciones, volvemos. Rompe el agarre. Está pegadito, trata de abrir los brazos en esa araña. Eso. Está cerquita, puedes entrar, puedes tratar de entrar una de la arriba, Mario. Abre el codo, bonito. Trata de entrar una de la arriba, Mario. Codo derecho, molesta la camilla. Si puedes sacar de la solapa también, a que te ayudes. Vamos, bonito, a pasar. Vamos, bonito, a pasar. No te pongas muy de lado, no te pongas muy de lado, Mario. Va a pasar para el otro lado. Siempre de frente, Marito. Cuatro pollos, cuatro pollos, cuatro pollos y roll. Cuatro pollos y roll, eso. No te pasa, no te pasa. Cuidado los brazos, cuidado los brazos. Eso, bien, bien, Marito. Nuevamente, luchadores al centro del tatami. Nuevamente, combate. Bien, Mario, vamos. Mario, sorpresivo, Mario. Sorpresivo. Sorpresivo, Mario. Está cansado, presiónalo, presiónalo. Tú tienes la ventaja, Mario, vamos. Corazón, Mario, corazón, tú puedes. Otra vez, otra vez. Sube, sube, Mario, sube de uno, sube. Sube, Mario, sube, Mario, sube. Jálalo hacia ti, Mario, vamos. Hacia ti, hacia ti, hacia ti. El juez igual lo tienes que volver a pararse. Lo llamaron al mismo tiempo. Está en el filo, Mario, párate. No, 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 que se quede ahí. El juez ya lo tiene que parar, eso. El juez lo tiene que parar. Mario, ya te dije, sorpresivo. Parado, parado, tiene que ser parado. Cuando tienes más agua y te quedas mucho tiempo a parado. Es a parado, no. Es a parado, no, no, no. Ricardo Santander da las indicaciones justamente a Mario Que es uno de los luchadores que está actualmente en tatame Vemos una lucha interesantísima Seguimos buscando indicaciones Estuvo muy buena, intenta de nuevo Mario, pega ese brazo a tu pecho A tu pecho A tu pecho Busca el triángulo Otra vez al centro Nuevamente, luchadores al centro del tatame Mario, sorpresivo Nuevamente combate, dice el árbitro Nuevamente, luchadores a acción Pero dale Mario Sí, pero agárrate la, tú puedes agarrar esa tela Puedes agarrártela el pantalón Cuidado Salta un triángulo bien Muy bien, sí, 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 cierra, cierra, cierra Sí pega, sí pega, sí pega Vamos Mario Cierra Mario, cierra Ahí está el triángulo bien Raspa, raspa, raspa y sube Raspa y sube Raspa y sube Manténlo abajo Sí, sí, otra vez Otra vez Estírate Estírate Sube Mario Excelente roleada Vimos Vuelta al centro Interesantísimo combate Nuevamente Los dos luchadores al centro Combate, dice el árbitro Nuevamente, acción Este es tu momento Mario Mario, rápido Tienes un minuto Tienes un minuto Mario Sorpresivo Sorpresivo Ya Bien Mario, vamos Concentrado Búscala, búscala Mario Búscala tú Búscala tú Tienes un minuto Arrecho y flanco Dale Sube Búscala tú Marito Vamos Dos, está arriba Está arriba juez Sí, le dio una ventaja Por eso Es que llamaron Llamaron Busca Pásalo, pásalo Va a pasar, va a pasar Un long step Vas a un long step Y busca el norte sur Ahí tienes el pie Mario Mario, ahí tienes el pie Mario, tienes 30 segundos O raspas O la buscas Con todo al final Está sentido Está sentido Ya está cansado Vamos Mario Ya, 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 ya Dale, dale Eso Pero agarre fuerte Diez segundos Diez segundos Mario, diez segundos 10 segundos Muy bien Combate finalizado Combate finalizado Vamos a esperar La oficialidad De los jueces En cuanto Al ganador Y al perdedor ¿No? Interesantísima Lucha Interesantísima presentación Por ambos Competidores Ambos Cinturones Marrones Y efectivamente El peleador Con kimono negro Es el que se alza Con la victoria Juanpa Dice atrás Paolo Torres USPQ Francisco Ortiz Se prepara Dejame Sánchez Pinco Patricio Traves Don Siguiente lucha Siguiente lucha Tenemos igual Cintas Marrones Ambos luchadores Nos quedamos en la esquina Justamente Para escuchar las indicaciones Por parte de Mario Justamente Mario acaba de salir De tatame Ahora se hace cargo De las indicaciones Y viceversa Con Ricardo Ricardo Al centro Escuchamos indicaciones Entonces Por parte de Mario Suelta agarres Suelta agarres Ya La tuya Ñaño Vamos Esa es Arriba Quédate arriba Quédate arriba Quédate arriba Pase lo que pasa Quédate arriba Cambia de lado Rompe esa agarra Que tiene en la rodilla Rodilla atrás Pásate al otro lado Tunti Vamos Sale ahí Tunti Sale ahí Sale ahí Sale ahí Baja Esa es Levanta Levanta y azota Bájale Bájale Busca la quimura También Bájale 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 Tunti Suelta ese agarre Suelta ese agarre Suelta ese agarre Vájale Hazle poner la mano Al piso Hazle poner la mano Al piso Fuerte Tunti Ahí fuerte Tunti, puedes agarrar la quimura también ahí. Busca la quimura ahí. Eso, no sueltes la mano de la solapa. Muximata. Arrecho, Tunti, vamos, vamos. Vota, Tunti, bótalo. Con buena base ahí, Tunti, espera ahí, espera, espera. Se va a cansar ahí, se va a cansar, vamos, Tunti. Buena base, buena base. Bien, bien. Bien, hacia atrás. Ahora. Vota, bota, vamos. Vota, bota, vamos. Fuerte ahí, fuerte ahí, con base, Tunti, con base, vamos. Eso, bájale la cabeza, Tunti, bájale. Bájale, bájale. Tu cabeza abajo, Sevita. Tunti, suéltale ese agarre. Sigo lejos, sigo lejos. Tunti. ¿Va a caminar hacia acá? Tunti, agarre el pantalón de él, con tu mano izquierda, agarre el pantalón. Bonito. Coge la espalda, pica la espalda. Arriba, quédate arriba, quédate arriba. Eso es. Ya, pasa, 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 pasa. Bien, Tunti, bien. Arrecho, Tunti, esa es, de la espalda. Pega, 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 pega el brazo de una. Pega, pega. Salí ahí. Bien. Excelente finalización. Vimos justamente una llave al brazo. Termina en tapeo y se lleva la victoria justamente, Tunti, desde Cuenca, justamente, ¿no? Interesantísimo. Bonito combate. Seguimos solamente esperando el acomodo del kimono para la oficialización arbitral. Efectivamente, oficializado, Tunti se alza con la victoria. Vamos a esperar justamente el siguiente combate, la siguiente lucha. Seguimos aquí en el Coliseo Rumiñahui, en la ciudad de Quito, llevando todo lo que acontece aquí por TS Sports Ecuador, junto a artista marcial Cristian Donoso Esquivel, mi nombre. Estamos presentes, circuito ecuatoriano de jiu-jitsu, con kimono. Sí, señores, siguiente combate. Vemos igual, cintas marrones. Seguimos en la esquina de indicaciones. Vamos a esperar que den el combat, dice el árbitro, y comienza la lucha. Observamos entonces ahí un poco de análisis por parte de ambos luchadores, esperando el momento adecuado, el momento preciso para hacer una proyección y poder derribar y llevar el trabajo justamente al suelo, ¿no? Estamos buscando, buscando justamente la pierna. Nuevamente el árbitro interviene, dice al centro. Excelente, ahí un amague, se pasan de tatami y vuelta al centro, dice el árbitro. El centro, Jorge, en el centro, en el centro. Y es de lucha, área amarilla, Bryan Naranjo, Team 4. Combat, dice el árbitro, vamos de nuevo a la acción. Vamos, Carlos Arruz, Fox Sports. ¡Vaya, Carlitos! ¡Vamos! Ahí vemos que hay un trabajo justamente buscando una estrangulación con grips justamente, trata de buscar el cuello. El árbitro interviene, los lleva hacia el centro del tatame, en las mismas posiciones. Y continuamos, ¿ok? Vamos a buscar justamente un poquito de análisis técnico dentro de la esquina. No pares, 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 no Apreviación, Ricardo Santana, Team Milicio de Cuenca, primer lugar. Sigue acá el combate, estamos buscando un poco de estabilización, de control. Árbitro Martín Roberto, María Marilla. A calentar, todas las categorías, Cinturón Negro. Enrique Guerrero, Inmurdeza. Javier Ledezma, Tierra Vinicius. Jorge, Jorge, con tus pies y pies lo pisa el otro día. Mario Molina, Arte Suave. Marco Flores, Marquillo Villeguey. Eso es, vamos. Vamos con todo, mete presión. Vamos a buscar las indicaciones técnicas desde la esquina. Ariel Delgado, Alianza LV. A calentar todas las categorías, Cinturón Negro. Vamos, Jorge, pasa, pasa, pasamos. Pasamos eso. Estamos en la esquina de Jorge Bravo, justamente vamos a escuchar las indicaciones que desde la esquina se emiten, ¿no? Vamos, Jorge, Jorge, pasa. Pasa presión, abrazamos la cabeza. Estamos aquí en pausa ahora mismo. Nuevamente, nuevamente al centro del tatá, ambos luchadores se aprovechan. Y nuevamente, combate, dice el árbitro. Seguimos, indicaciones técnicas desde la esquina. Eso, Jorge, Jorge, pasamos, pasamos, vamos al centro. Casi se llevan la mesa, están fuera de tatame. Vamos a esperar a ver qué dice el referee. Nuevamente, luchadores al centro. Combate. Vamos, Jorge. Llévalo al centro, Jorge, al centro. Ya queda un minuto treinta nada más. Un minuto treinta nada más. Eso, pasamos, pasamos. Fluido, fluido. Buscamos. Mueve hacia el otro lado, hacia el otro lado. Muévelo de lado a lado. Contrario, intenta hacer una guardia araña. Vamos, Jorge, a pisar de la misma manera, como hicimos ahorita, pisamos ese talón. Levántate, Jorge, levántate. Pasamos por la espalda de él. Eso, ahora sigue, sigue por allí. Dale de tu codo, dale de tu codo, de tu codo. Abrazamos la cabeza y metemos la rodilla en su panza. Vamos, Jorge, rodilla en la panza para dos puntos más. Dos puntos, rodilla en la panza. Eso, estiramos la otra pierna. Bien. Dos puntos. Ahí observamos justamente la puntuación de dos puntos, rodilla al estómago del contrincante, lo que puntúa, ¿no? Seguimos viendo el desarrollo del combate. Pocos segundos para su finalización. Combate concluido, el cual está, Jorge Bravo. Muy bien. Arreglan, ajustan detalles de puntuación con la mesa. Esperamos oficialización. Así es, Jorge se levanta con la victoria. Aquí, Coliseo Rumiñau en la ciudad de Quito, TS Sports, junto a Artista Marcial, haciendo la cobertura de este impresionante evento de Brazilian Jiu-Jitsu en la capital de los ecuatorianos, ¿no? Circuito ecuatoriano, Circuito Nacional de Brazilian Jiu-Jitsu con kimono. Vamos a esperar entonces, siguientes, siguientes luchadores. Eduardo Salazar en el dojo. House, dojo House Ambato. House de Ambato. Me encuentro en la esquina con... Enrique Herrera. Enrique Herrera. Enrique Herrera. Justamente, él va a dar las indicaciones técnicas en la esquina y le vamos a seguir para escuchar justamente sus indicaciones. Enrique, mientras se da inicio al combate, cuéntanos un poquito acerca de tu escuela en Ambato. Puedes dar información adicional. Perfecto, comenzó el combate, vamos a escuchar las indicaciones. Eduardo, eso, muy bien, buscando, perfecto. Al centro, siempre buscando al centro. Siempre buscando al centro. Eso es. Listo, muy bien, lo tienes. Tranquilo. Esas manos en la chaqueta es para meter rodillas. Esas manos en la chaqueta es para meter rodillas, pilas. Muy bien. Muy bien. Ok, Eduardo. Buscando muy bien. Boa. Eso. Qué bonito. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Buena transición. Ventaja. Muy bien, Edu. Tranquilo. Sabe que si se levanta... Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tranquilo. Bien. Están a punto de pasar, Mario. Vamos. 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 Martín. Martín. Aprengación. Café Master 9. Primer lugar. Que no meta presión con el hombro, Edu. Trata de meterte. Bien. Bien. Trata de meterte. Que no meta presión en la cabeza. Eso es. Que no meta presión. Coger la... Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Muy bien. Yo te dije. Sube tú, sube tú. Qué bien. Ahora. No hay nada. Eso es. No hay nada. No hay nada. Muy bien. Perfecto. Excelente. Seguimos con una ventaja arriba. Acaban de empatar. Edu, pilas que no está dejando que se sostenga la finalización para marcar la ventaja. Está en paz, Mario. Vamos. Uno, dos, y en el tres. Vamos. Cuánto que está... Tiene solo para la semana. Está que está haciendo. Claro. Ok. Marca bien el twister. Mete la cabeza Métete, métete Bien, 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 bien Ya, ahí comienza a pasar Ese es el tuyo, ese es tu pa Bien, bien Edu, bien, bien Excelente No abre Escurre la cabeza hacia adentro Escurre la cabeza hacia adentro Edu Eventualmente vas a pasar, sigue presionando la cabeza Sigue presionando Bien, 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 bien Eduardo, mano a la rodilla Eso, 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 vamos Eso, sí, sigue, 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 sigue Eh, eh, muy bien Bien, 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 bien Perfecto, baja una ventaja arriba Edu Ya, comienza a controlar la chaqueta por la parte de atrás Eso, comienza a controlar la chaqueta por la parte de atrás No se quiere levantar Mantente ahí atento Atento Edu Nuevamente combatientes al centro del tatame Esperamos nuevamente acción Esquina de indicación, seguimos Busca adentro Edu Eso, muy bien Ya, muy bien Eso, sigue, sigue, sigue Responte Vamos, responde, responde Ahí no hay nada Perfecto, perfecto Estamos bien Mete esa chaqueta por debajo Patea, patea Se prepara Café Master Medio Joaquín Gavilanes Greicy Barra Diego Herrera Allscore al área azul Bien, árbitro pide Que se levanten Al centro nuevamente Y combate Ahí empate Ya está el momento Vamos Mario, a pasar Vamos Mario, vamos Bien Baja una ventaja arriba Edu Baja una ventaja arriba Comienza a trabajar Que no te controle la manga Baja una ventaja arriba Edu Baja una ventaja arriba Ya, eso es Mete la mano Eso, Grima No dejes que te meta El tiempo El tiempo Está pausado El tiempo El tiempo Perdón Vamos, vamos Tranquilo, quédate tranquilo 2 con 24 Sigue, sigue Presión, presión, presión Eso es Listo Baja para el otro lado Baja para el otro lado Vamos, tranquilo Eso Ya está ahí Ya está Árbitro Fuera del tatami Nuevamente Árbitro interviene Vuelve Al centro Bonita rolada Vamos nuevamente Combate Un minuto 40 segundos Aproximadamente Para finalizar el campeón Nuevamente Combate Dice el árbitro Seguimos Eso es No hay nada No hay nada Edu, concéntrate nomás Tú trabajas Tú trabajas Tranquilo Ahí no hay nada Cierra la guardia Eso Perfecto Comienza a trabajar Edu, comienza a trabajar Con solapa Comienza a trabajar Con solapa Cita el control Comienza a trabajar Con solapa Guayemi Aleksandri John Colpín Aria Amarilla Guayemi Aleksandri John Colpín Aria Amarilla Luchado Edu Uno Cincuenta y ocho Vamos Mario Todo Cinticinco Eso Perfecto Perfecto De la faixa Así sea de la faixa Bien 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 Así sea de la faixa Perfecto Cuarenta segundos Dedo Comienza a meterte Perfecto Métese a manos por dentro Métese a manos por dentro Eso Métete Métete Se prepara Métete 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 Ya Ahí estás Ahí estás Mira tú Sube tú Edu Sube tú Sube tú Edu Edu Cimplealo Edu Sube Edu Que no ha marcado nada Sube tú Eso Eso ¡Ya están los dos! ¡Ya están los dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya quédate! ¡Ya quédate! ¡Bien! ¡Eso! ¡Excelente! Término de combate, logra justamente dar vuelta y parece justamente que el ganador es el luchador de kimono blanco. No esperamos solamente la oficialización del árbitro. ¡Excelente combate! Hemos visto excelente, excelente acción efectivamente. Se finaliza la victoria, ha finalizado el resultado. Ahora esperamos justamente el siguiente combate. Podemos observar también cintas marrones. Justamente Diego Herrera va a participar en este siguiente combate. Me encuentro justamente en la esquina de Diego Herrera, quien se prepara para entrar al tatami. ¡Vamos Diego! ¡Vamos! muy bien entonces estamos en la esquina de Diego Herrera Fernando Cárdenas es justamente quien le hace esquina vamos a escuchar las indicaciones en todo el transcurso de su pelea de su combate cintas marrones Emilio Saltos es el referee es el árbitro a cargo de la pelea da el inicio palmadas y vamonos a la acción escuchamos entonces a la esquina cuídate de la botada Diego de inicio fuera del tatame volvemos al centro esperamos indicación del referee combat esa es esa es es tuyo es tuyo te paraste te paraste llévalo al centro al centro seguimos en la esquina de Diego Herrera vuelve a hacer la misma búscale la misma está tomando debajo no hay nada ahí gira y ahora está raspado no hay nada no hay nada y y y y y y y y la tuya la tuya la tuya con la solapa y esto y y ya está armado ahí coge eso es tuyo es tuyo ya está abajo ya está abajo le está saliendo hey sal a la adentro esto es formalización el salirse así vemos justamente inicio nuevamente de acciones al centro continuamos pero búscale el centro dieguito porque se te está saliendo no lo lleves afuera no lo lleves afuera adentro jálalo al centro eso dentro de la acción estamos justamente aquí fuera del tatame diego herrera versus joaquín kimono azul joaquín l buce el centro c ármalo rápido ár基 d ¡Exacto! ¡Vamos, Tonka! ¡Vamos, Tonka! ¡Ahí tiene! ¡Pega! 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 ¡Ya va a pegar! ¡Va a pegar! ¡Va a pegar! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sigue! ¡Ahí está! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esos dos puntos! ¡Está con llave encajada! ¡Métete al medio, Diego! ¡Métete al medio! ¡Ale, Diego! ¡Bien, Tonka! 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 ¡Así pasando el tractor! ¡Ese es mi Tonka! ¡Vamos, Dieguito! ¡Párate con esa pierna, Papo! ¡Ya está, Ñijo! Iván Díaz, Drenci Barra, Área Amarilla, Oscar Hernández, John Goldín, Área Amarilla, Oscar Hernández, Oscar Hernández, Área Amarilla, Siguiente Lucha ¡Ale, Diego! ¡Búscale el centro, Dieguito! ¡Ahí tienes el zapato otra vez! ¡Ya, ármale! ¡Crúzale la pierna! ¡Crúzale! 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 Entonces, interesante combate, ¿no? Dos minutos, restan todavía ¡Ese es Tonka! ¿Se terminó, Eca? No Está ganando Diego, ¿no? Dieguito, estamos de arriba con dos ventajas, ok Ponte pilas de adentro, no hay puntos, estás con dos ventajas, Ñai Dos puntos, dos puntos Dos ventajas, dos puntos Dos ventajas, dos puntos Nuevamente, acción, dice el referi Emilio Salto Justamente, en el centro, ambos luchadores Vamos a ver qué pasa en este tramo final de la pelea, de la lucha que vemos actualmente Arma, 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 esta solapa llega La solapa, ñaño Boa Sí Falta el chintuchín Está, está bien armada Está bien Está bien Párate con la mano Esa Estamos ahí Ahí párate, ahí párate Ahí párate Eso, lindo Ahí tienes la solapa Sube con el codo, sube Sube con el codo Sube con el codo, Diego Con esa solapa está tranquilo No puede hacer nada Ahí, te paraste, te paraste Te paraste Se prepara Sebastián Chacra De Gorilla Fight Team Y Nicolás Guerra De Arte Suave Daniel Vélez Área Amarilla Nuevamente al centro Un minuto exacto Para finalizar Vemos un poco de agotamiento ya en ambos luchadores Vamos a ver qué sucede Busca, busca esos ataques que tienes, brother Al centro, al centro, Diego Al centro, vamos Ve, a pasar, se fue Contrólalo, Diego 40 segundos, Diego Ya Ataque ese pie Ya está Ya está Ambos luchadores fuera nuevamente del tatame Referí En espera al centro Acción Vamos, Diego 30 segundos, ñaño 30 segundos, Diego 30 segundos, Diego 30 segundos, Joaquín Al centro 20 20 20 segundos, ¿qué es el hermano? Dale, Joaquín Vamos, Diego Vamos, Diego Dale, Joaquín 3, 2, 1 Finaliza La lucha En este momento Vamos a esperar justamente la oficialidad De el ganador por parte del árbitro En pantalla refleja justamente La ganancia de Diego Herrera Vamos a ver si es que se oficializa Seguimos aquí Cubriendo todo Lo que sucede aquí en el circuito ecuatoriano de Brasilia En jiu-jitsu Que se lleva a cabo en el coliseo Rumiñahui Aquí en la ciudad de Quito Efectivamente Diego Herrera Se alza con la victoria Continuamos Ahora en espera del siguiente combate Felicitamos A Diego Excelente Combate Excelente Siguiente Combate Cintas negras Tenemos cintas negras Palmas Y vamos a ver Qué es lo que sucede Me encuentro en la esquina Técnica Vamos, Quique Vamos a escuchar las indicaciones Me encuentro con Osama en la esquina Justamente Vamos a escuchar las indicaciones Al natural Vamos, Quique Eso Haciendo tus agarres, Quique Ya sabes Perfecto Ok Nos armamos Nos armamos No pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa, Quique Eso Retenemos, retenemos Tenemos que retener Ok Recupera Eso Muy buena Muy buena retención, Quique Tenemos que armarnos Ármate, Quique Vamos, Quique Tienes que atacar Hay que recuperar Hay que recuperar el spy Haspa, Quique Haspa, Quique Vamos a raspar, Quique Tienes que arrasar, Quique Vamos, Quique Vamos, Quique Vamos a dar una ventaja abajo Dale, brother Prende el carro Vamos Respira por la nariz, Quique Me encuentro con Emilio Saltos Nos va a ayudar un poquito con los comentarios De acuerdo a lo que está sucediendo con esta primera lucha entre cintas negras Emilio, ¿cómo estás? Cuéntanos ¿Qué más? ¿Cómo están todos? Mucho gusto Vamos a comentar un poco lo que está sucediendo en la lucha Vemos dos cintas negras categoría liviana Una persona pasando guardia, el de arriba y el de abajo en una guardia X Buscando raspar y subir Y veamos qué pasa Busca encajar los ganchitos de las piernas Para terminar arriba y estabilizar la posición Busca salir por atrás Aferrándose a un pie para buscar subir Pero la otra persona, el de blanco no se deja Está yéndose a la espalda Al mismo tiempo que el de negro ataca el pie Y parece que va a posicionar Una de las posiciones más fuertes en el Jiu Jitsu Posición de espalda Y una transición a la montada El de arriba se posiciona en los puntos con la montada Y va a buscar finalizar Sea bien a un brazo o al cuello Veamos cómo reacciona el oponente de abajo Y parece que la tienen total control Estando arriba Buscando trabajar un cuello O el brazo Al parecer se va a ir al brazo Y casi lo estira A punto de una palanca El de abajo trata de salir como sea Siempre y cuando no exponga los brazos Estará a salvo Vamos viendo cómo ataca el de arriba ¿Qué estrategias usa para atacar? Para atacar Y otra vez parece que va a ir al brazo Al mismo tiempo que un cuello Un doble ataque Y pegó El de blanco Quique Guerrero de Guayaquil Pega con un doble ataque Al cuello Y primero yendo al brazo Excelente ¿No? Excelente Gracias Emilio por acompañarnos En estos comentarios Justamente tratando de resolver No de entender De aprender Un poco acerca de lo que Acontece aquí sobre el tatame Emilio cuéntanos Cómo está la mañana esta Ya tarde De este sábado 23 de abril Aquí en el circuito nacional De Brasilian Jiu Jitsu Bien Ha estado bastante movido Ya han luchado los niños Los juveniles Ya han luchado la categoría de mujeres También que dieron un gran espectáculo Lucharon ya la categoría Más novata de adultos Que son los cintas blancas Y ahorita estamos presenciando La categoría de avanzados Cintas cafés Y cintas negras Como vemos ahorita Emilio cuéntanos un poco Acerca de ti ¿No? Cómo estás Cómo te sientes Tienes presentación el día de hoy Cómo está el tema contigo Bien Todo muy bien Tranquilo Esperando mi pelea En un rato me toca pelear a mí Que igual categoría leve Y todo muy bien Tranquilo Con ganas de ya luchar Ha sido un día largo Y a Entrar en las canchas Y luchar Y dejarlo todo Perfecto Entonces notamos un poco de ansiedad Por estar ya en acción Por parte de Emilio Emilio Sigamos entonces aprendiendo De lo que es justamente Las técnicas del Jiu Jitsu Con tus comentarios Claro que sí Ahorita vemos una lucha De cintas cafés Uno de los mejores cintas cafés De Guayaquil En kimono negro Juan Pablo Y desde abajo Un excelente competidor Desde Ambato Edu Salazaro Buscando en su guardia Raspar O algo Pero el de arriba Pasa la pierna Por delante de la cabeza Atacando el cuello Al mismo tiempo Uy no pegó Estuvo a punto De pegar al cuello Con una Extrangulación sorpresiva Pero ¿Y qué pasa ahí En cuanto a puntaje? Hay ventaja Si la finalización Presentó un riesgo Y un peligro De verdad Pero no se pegó Es ventaja Si solo encajó Pero no hubo peligro No hay ventaja Como en este caso No ha dado Si dio ventaja Estuvo a punto de tapearlo Fue peligro Entonces hubo una ventaja Por casi lograrlo Ahorita vemos Como trata de pasar La guardia El de arriba Tratando de desenredar Sus piernas Desde esa media guardia Que le tiene El de kimono blanco Buscando meter presión Con la cabeza Para aplanarlo Contra el piso Y que no logre Meterse abajo Vemos como Meten excelente presión Con la cabeza Para intentar pasar Esa técnica La presión con la cabeza ¿Qué es lo que busca Principalmente? ¿Y complicar? ¿Estorbar? ¿Cuál es su finalidad Inicial? Claro Primero es Cerrar la distancia Para que no le empuje Al pasar Y segundo Planchar la espalda De él al piso Lo que le da mayor control Para pasar Ahorita vemos Como ya pasó Las piernas Y llegó a la montada A gran velocidad Con la técnica Pero perdió la posición Quedó abajo En guardia cerrada Y el de arriba Logró defender la montada Queda en una Mucha mejor posición Y arriba Estamos viendo Como prosigue La persona de arriba Va a querer Buscar abrir La guardia Y pasar Y el de abajo Va a buscar O algún ataque O alguna raspada Que es virarla Y terminar arriba Nuevamente Vemos como Trata de atacar Un brazo Con sus piernas Y tratar de subir Veamos Como logra defender El de arriba Parece que dio Un asalto De media luna Y quedó abajo Quedó abajo Y atacando un pie Da otro salto Y no Y al parecer No se concretó nada Como ninguno Estabilizó Ninguna posición De control No hay puntos Para nadie Solo se resetea La lucha Desde cero Desde pie El de ahora Blancoja la guardia Rápidamente Para buscar Armarse Y atacar Desde su posición Favorita Y vamos viendo Como responde El de abajo Si logra volver a pasar O si el de abajo Logra estabilizar Y concretar algo Vamos viendo Una lucha Bastante reñida Y volvemos a ver La presión De la cabeza De la otra persona El de abajo Ha sido un excelente trabajo Empujando Con sus pies Para que no le pase Y logra evitar La pasada de guardia Aún sigue en peligro Trata de evitar Pero con su pie izquierdo Lo pasa al frente De su cabeza Hasta su hombro Evitando que le pasen Las piernas Y que le aplaste Vamos viendo Está en una posición De media guardia El de abajo Trata de meterse Por dentro Y abajo de él Y la persona de arriba Trata de evitar Que él suba Y pasar las piernas Al mismo tiempo Ya los dos están cansados Ha sido una excelente lucha Muy fuerte Muy técnica Y veamos que pasa En los siguientes segundos Va ganando El de negro Va con los puntos arriba Si ninguno de los dos finaliza La persona Con más puntos Se lleva la victoria En este caso El de kimono negro Quedan casi cuatro minutos Donde todo puede pasar Hasta que no se acabe el tiempo El que gana Es el que finaliza Si nadie finaliza El que gana Es el que tiene mayor puntaje Así que aún pueden lograrlo Si alguno finaliza Vamos viendo que pasa Trata de pasar la guardia Parece que lo está logrando Y la persona de blanco Trata de arrodillarse Y subir Podemos ver Como trata de subir Y el de arriba No le deja Y se pone pesado Vamos viendo Si logra pasar Quiere cruzar Esa rodilla Y sacar ese pie Atrapado Pero el de abajo Está bien aferrado Con sus piernas Enredándole Como pueden ver Que no le deja Sacar ese pie Y eso lo mantiene A salvo De que lo aplasten Vamos viendo Como actúa Ya le queda Tres minutos El de abajo Se está preparando Para una raspada Con su mano Agarró El kimono De la otra persona Para reforzar Su agarre Y lograr subir Veamos como logra Veamos si logra Definirlo O el de arriba Logra pasar La guardia Ahorita Puede ser De ambos La acción El que más explote Más ganas Y técnica Le mete Va a ganar Está a punto De pasar la guardia El de negro Pasó el pie Pero el de blanco Trata de arrodillarse Evita Y evita Pasar La guardia Subió Y al parecer Quedó Arriba De estar abajo Quedó arriba Por lo que le dan Dos puntos Por la raspada Eso lo deja En un puntaje De dos Contra siete Sigue perdiendo Por puntos Aunque aún Tiene tiempo Para bien Remontar Y hacer más puntos O bien Finalizar Y ganar Estando con puntos Abajo Lo importante Es finalizar Al parecer Un golpe De la rodilla Y ahorita Guardia Cerrada De parte Del de kimono negro Cierra guardia Se abraza Su pierna Con su brazo Buscando Atacar Y aislar Ese brazo Que tiene atrapado Para diversos Ataques Sea el brazo Sea el cuello Vamos viendo Cómo se arma Una posición Bastante complicada Para el que está Arrodillado De kimono blanco Ya que le tiene Enredado En sus piernas No por el hecho De estar arriba Significa que está En ventaja Al revés El que está abajo Enredándole con las piernas Ahorita tiene la ventaja Vamos viendo Cómo defiende El de arriba Parece que El de kimono negro Quiere subir Tal vez a la espalda O algún ataque Que lo más probable Es que busque Encerrar la posición Y evitar que él salga Para quemar tiempo Y a que va Por puntos arriba Si se le acaba el tiempo Efectivamente va a ganar Entonces Es una estrategia En especial Para gente que viene De Guayaquil Que les falta el aire Y se cansan rápido Si ya van ganando Tienden a Congelar la posición Enredarle Para que él no Le contrarreste Los puntos Y no le logre finalizar Entonces Está un poco Enredada la posición Quedan 45 segundos Para que El de arriba Haga 5 puntos Que está bien difícil O bien Logre finalizar Que tampoco Es imposible Pero por la posición Que le tiene El de abajo Bastante enredado Parece que No lo va a lograr Y se va a quedar Abajo Por los puntos El de El de negro Busca subir Pero le ataca Al pie Están en una llave Americana De pie Atacando el de arriba Es su oportunidad Es su último momento Si no finaliza Pues va a perder Así que es todo O nada Ahorita El de abajo El de negro Trata de girar Y defendió Efectivamente Tres segundos Tres segundos Ganó El de kimono negro Juan Pablo de Guayaquil Excelente lucha Excelente lucha Que vimos Dos cintas marrones Excelente Emilio Excelente Comentarios Aprendemos bastante Justamente Desde aquí el maestro Emilio Saltos Emilio Cuéntanos un poquito Mientras justamente Oficializan Ya el ganador Justamente Kimono Negro Juanpa Uno de los mejores Marrones Que existe en el país Actualmente Como decía Emilio Emilio Seguimos Cuéntanos Cuál es tu campamento Ahora Donde estás entrenando Estás con Vélez Antes estaba en Tumbajo Con Daniel Vélez Actualmente me mudé a Quito Estoy entrenando En Alianz Labrador Y próximamente Me estoy abriendo Mi propia academia Perfecto Cuéntanos Cuéntanos un poquito Acerca de eso Donde andas Por donde Es el proyecto Que tienes En mente Invita a tu gente A tus seguidores A tus fans A que te sigan Y puedan pues Llegar a entrenar contigo Claro Estoy ubicado En el sector de Quito En el Inca Y Huepi A dos 73 A dos cuadras Del Amazonas De la iglesia El Carmelo Una ubicación Bastante céntrica Ubicado ahí En donde Me voy a poner Mi academia De Jiu Jitsu Al mismo tiempo Que mi centro De fisioterapia El fisioterapeuta Encargado De curar A las personas Que se lesionan En el deporte Voy a tener Mi centro De fisioterapia Para cualquier lesionado Bienvenido Y para cualquiera Que quiera entrenarme Me pueden contactar Al 098 9026559 O en el Instagram Me pueden buscar Como Emilio Saltos F Perfecto Indicaciones Entonces nuevamente Volvemos a Comentarios Con Emilio Aprovechando Aprovechando lo que está Justamente Antes de que Inicie su combate Cuéntanos Como ves El combate actual Vamos viendo Es un combate Igual bastante reñido Dos cintas Cafés Bastantes buenos De kimono azul Los dos Para diferenciar En los puntos Se le pone Esa cinta Amarilla Con verde Como ven El luchador De arriba Desde el sur De Quito Y el luchador De abajo Desde Río Bambam Vamos viendo Que pasa El de arriba El de arriba Colocó Los ganchos Y trata de estabilizar La posición De montada Lo cual lo logra Consiste en controlar La espalda De la otra persona Con los dos pies Adentro Y seguido Va a buscar Atacar el cuello Para una estrangulación O bien Un brazo También Vamos viendo Si no se escapa De la posición Parece que Perdió la posición Y quedó Arriba Vamos viendo El de abajo Subió Y le dan Dos puntos De estar abajo Terminó arriba Son dos puntos Para él Ahorita va a buscar Pasar la guardia Y Vamos viendo Como lo va a hacer El de abajo Se posiciona Su guardia Con la mano Con la solapa Cruzada Y los dos Ya se les ve cansados Descansando un poco Tomando aire Para su siguiente movida Y Vengo que ir a luchar Así que nos vemos pronto Perfecto Gracias Emilio Suerte en tu combate Seguimos Te esperamos Para la entrevista final Al cierre de tu combate Y te deseamos pues Todas las bendiciones Del caso Gracias Emilio Saltos Muchas gracias a todos Y un saludo Excelente Continuamos Entonces Aquí en todo lo que Nos arroja Este impresionante Circuito Ecuatoriano De Jiu Jitsu Aquí en el Coliseo Rumiñago En la ciudad De Quito Hoy estamos Justamente con una tarde Llena Llena De Jiu Jitsu Tenemos A cintas Marrones En este momento Estamos por Por cerrar Digámoslo Al evento Con la cereza Del pastel Justamente Que son ya Las cintas Avanzadas Seguimos Desde la esquina Nos encontramos Justo Con las indicaciones De Moya En las esquinas Vamos a escuchar El sonido ambiente Y las indicaciones De Moya Pasa 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 Cross Cross de rodilla Cross Ayúdate Con el otro pie Empuja un poquito Está en cuarto de guardia Pasa Pesado Ahí con él Pesado Vamos Ya Ya Quedó Sigue 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 Dale Dale Quique Herrero Quique Herrero Por favor Acuéstalo 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 No vas a perder La posición Si Si Asegura un gancho Asegura un gancho Ven Si Asegura un gancho Ok Asegura un gancho No entres otra vez En el mismo juego Joaco Pasó Pasó Ahora Un minuto Joaco Vamos Pasa Pasa Un minuto Pasa Queda un minuto Exígete Exígete Por favor Exígete Hecho un backstep No vayas para ese lado Porque no te dejas salir Tira para el otro lado Pues Se termina el tiempo Joaco Vamos No entres otra vez a su juego Pasa 50 segundos Joaco Si Para el double travel Haz lo que gire él también Joaco Ahí está Si Esa pierna Joaco Si 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 Otra vez Mira 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 Cierra 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 El 4 Para esa pierna Se prepara a competir Final blanco adulto medio pesado Vamos Juaco Finaliza la lucha Aquí justamente sobre el tatami En el Coliseo Rumiñahui Circuito Nacional de Jiu Jitsu Segunda fecha con kimono Una tarde impresionante de puro Jiu Jitsu Esperamos la oficialidad, así es Levanta la mano del ganador Hubo un pequeño error Se corrige y seguimos Muy bien Seguimos entonces esperando acción Siguiente pelea Siguiente lucha Emilio Saltos Cinta negra Me encuentro nuevamente con Diego Herrera Después de su lucha Cuéntanos Diego, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuviste? ¿Qué quejas? ¿Qué anécdotas traes de tu combate? Pues nada men Digo para hacer esto Me encanta esa sensación El estar en el tatami Demostrando todo Estamos ya en la final Vamos a comentar ahora Esta lucha interesante Emilio Santos con el Tunti Vamos a ver la diferencia de pesos Diferencia de estilos Ambos cintas negras Ambos con experiencia Pues las luchas de café Y de café y de negros Son súper interesantes Como te decía Van aprendiendo nuevas técnicas Pues desarrollan su propio estilo Entonces básicamente Una cinta negra No ves tanto una Una metodología O algo para seguir Sino es un estilo De Jiu Jitsu de una persona Con el Jiu Jitsu de otra persona Ahorita estamos con Tortuga Que está arriba De Mostacho Siempre un buen representante ecuatoriano Siempre un competidor activo De la parte de la De la costa ecuatoriana Estuvo peleando hace un momento En unos torneos Viene haciendo una buena participación Emilio Gran referente de Jiu Jitsu De esta parte del país De la sierra También tiene También es un Un hombre que resaltar Como puedes ver El uno es netamente pasador Y el otro es netamente guardero Entonces Son las dos modalidades Que encuentras en el Jiu Jitsu Desde ahí se desarrolla Si eres pasador Eres el que Trabaja siempre arriba Va a la botada Va a marcar Hacer presión desde arriba Marcar los puntos Encontrar buenas Buenas posiciones Y sumisiones Si eres guardero El que está de abajo Pues tienes una flexibilidad Generalmente son más flexibles O más largos Y esa es su estrategia Usar la flexibilidad Y este tipo de cosas Para llegar a buenas posiciones Marcar los puntos Y llegar a las sumisiones Entonces es Diferencia de Diferencia de pesos Diferencia de estilos Diferencia de técnicas Entonces es la parte Vistosa de Jiu Jitsu ¿Sabes? Interesante todo eso Que comenta Diego Continuamos entonces Nuevamente acción Para Tortuga Perdí a él con 3-2 Por un punto Y pues nada Ahora los vamos a pelear Son amigos de toda la vida Emilio Tortuga Y de eso se trata Como te decía En el mat Guerra Para poder pasar De forma más tranquila ¿Sabes? La guardia de la asada La tortuga Por encima Va a intentar pasar Obviamente la guardia Pero Es el juego de Emilio Emilio siempre va a hacer Una guardia alasada Meter un del arriba Para sentirse seguro Sentirse tranquilo De buscar un sweep Como te decía Está buscando el sweep Para tratar de subir Y pues marcar el punto ¿Sabes? Sin embargo En esas transiciones Él es bueno Cazando su Su triángulo Su ámbar Entonces es peligroso ¿Sabes? Ahora Pues También no quiere decir Que un pasador No debe saber hacer guardia De hecho Hay una filosofía Que un buen guardero Es un buen pasador Y viceversa Un buen pasador De ser un buen guardero Porque Tú no sabes Cuando te toca Pelear arriba Cuando te toca Pelear abajo Debes estar listo Para todos los escenarios ¿Sabes? Ahorita ninguno De los dos Ha marcado Ningún tipo de ventaja O punto Porque han estado En la lucha De ir y venida ¿Sabes? No se han establecido Ni un segundo Ni tres O sea Para ventajas De puntos Ahorita es una Como te digo Las luchas de cintas Ya avanzadas Desde la púrpura Para arriba Son más dinámicas ¿Sabes? O sea Con el tiempo Te vuelves más ambicioso Te gusta más la adrenalina Tira a buscar el punto Tira a buscar la sumisión Ya controlas El tema de Estar desenfocado Nervioso Siempre hay nervio En la lucha Pero eso es lo delicioso Eso es lo rico De luchar ¿Sabes? Exactamente O sea Sentir esa adrenalina Y confrontarla Es interesante Eso que mencionas Diego Seguimos entonces Acción Segunda llamada Ahorita está Ahorita están Con una ventaja Para Tortuga Al parecer Y También Emilio Está haciendo lo suyo Tiene que portarse Cuando Es Un tema De portarse más Más agresivo En el tema De recuperar la guardia Ahorita Casi lo pasa Por eso le van a dar la ventaja Porque casi Se demostró Que no iba a pasar Pero no lo logró Estabilizar Porque Porque Emilio Siempre fluctúa Con la Con la cadera O sea El jiu-jitsu Es un Un deporte De alto movimiento De cadera De alto movimiento De la parte toráxica ¿Sabes? Entonces Es eso El juego De estabilizar Las posiciones Para lograr Entonces Ahorita está En una posición De Tortuga Emilio Es una posición De transición ¿Sabes? De defensa Ataque puede ser Pero es una posición De transición Tortuga ahorita está Controlando Para Tal vez Intentar Voltearlo Tal vez ir a las costas Pues Ahí el El tema O sea También jugar estratégicamente ¿Sabes? O también mucha gente Utiliza eso En ambos casos El de arriba y el de abajo Para descansar ¿Sabes? Como tú decías Un deporte muy agotador Ocho minutos de lucha A veces lo que necesitas Es estabilizar una posición Y recuperar esas energías Para seguir En la progresión Claro Y también entra Todo lo que es La estrategia Que tienes De acuerdo a las características Técnicas de tu contrincante Y también obviamente La estrategia Que tienes diseñada Para poder lograr La victoria Continuamos viendo Justamente Ya vemos un poco De agotamiento Por parte de los Dos luchadores Y vamos a ver Que pasa el cierre Justamente de esta Interesante pelea Sí, estamos a tres minutos Ya han pasado Cinco minutos De lucha Como te digo Yo pienso Que ellos están Como más Descansando Tortuga regresa A ver cuánto Le queda de tiempo Eso quiere decir Que ya recuperó Energía Que va a explotar En cualquier momento Sabes O sea Obviamente Emilio Que está abajo También recupera Energía Entonces Esto es interesante Va a explotar De tal forma Que Que llegue A un paso más adelante Que el otro Logrará la posición Sea que el uno Recupere una guardia Sea que el otro Lo pase Entonces De eso se mantiene Sin embargo Como te puedes dar Cuenta El de arriba Siempre está Manteniendo esa presión ¿No? Motivándole al de abajo A sentirse como incómodo Propendiendo Que se equivoque Para de ahí Aprovechar eso Y pues tal vez Ir a las costas Tal vez Va a ser un trabajo De la pel Como es el caso De ahorita De Tortuga Emilio se percata De eso Y comienza Así es Es un tema explosivo Viste Estuvieron inactivas Por unos 45 segundos Y cuando uno Reaccionó El otro también Entonces ahí es En cintas avanzadas Es un tema De jugar con el tiempo Jugar con la estamina Jugar con la técnica Jugar con Lo que se quiere buscar Si ves Explotaron Hubo un pequeño Scramble O sea Una pequeña rotación Y volvieron A una posición De seguridad No por amarrar La pelea Sino más bien Por ir a una progresión ¿Sabes? En cintas avanzadas Ya no se ve Un amarre de pelea Como en cintas blancas Que chuta Pueden estar Tres, cuatro minutos En una guardia Pero en cambio En unas cintas avanzadas Es más un tema estratégico Un tema de recuperar energía De mejorar la posición O lo que tú te decías O sea Y era un tema De explosividad ¿Sabes? Sin embargo No dejas de estar No dejas de estar Interminentemente trabajando ¿Sabes? O sea No puedes quedarte arriba O quedarte Vamos a ir O sea Porque la otra persona Va a estar muy pendiente De qué es lo que va a pasar Para atacar O defender ¿Sabes? Mira Ahorita va a hacer un trabajo De cruce De solapa Lo que le obliga A Emilio A salir de la tortuga Y jalar una media Sin embargo Ahorita está entrando A un cuarto de guardia Que llaman Porque Ya no tiene toda la pierna Adentro Si no solo la parte Del talón Hacia abajo Y ahí es donde Tortuga va a aprovechar Para intentar pasar Mira Sin embargo Volvió A jalar una Guardia Como te decía O sea Tiene piernas largas Es muy dinámico Con la cadera Entonces Hace que al pasador Se le complique El trabajo De la técnica O sea Se le complique El trabajo De estar activo De estar De estar Moviéndose 25 segundos Para que se termine La lucha Al parecer Va a ganar Emilio Ah no Están empatados En el marcador Están empatados Sin embargo Emilio tiene una penalidad Como te mencionaba Al principio Perdería Por la penalidad Ahorita Lo que le tocaría Es Hacer una ventaja Para que empates Puntos Y deje La decisión Después ¿Qué pasa Cuando empatan En puntos En ventajas Empatan En todos Los marcadores Pues Nunca se debe Dejar la decisión Después Porque Somos humanos A veces A veces puede ser Una decisión acertada Y a veces puede ser Una decisión errada He visto campeones mundiales Que han perdido Después de 8 luchas Se les ha visto Ganar en el tatán Y se les ha visto Perder En el De madera De decisión de juez He habido jueces Que chuta A veces se equivocan Como cuando le robaron La pelea a Chito Vera Tú recordarás Contra él Contra el chino Se notó Que Chito Vera Iba adelante Estaba entrando Todo era Se declaraba Ganador Según los jueces Pero al final Lo vieron perder Tal vez ya no estuviera Ahorita Solo como subiendo En el ranking Si no estuviera Como contendiente Y pasa Entonces nunca hay que dejar La decisión del juez Porque el juez Es el que dictimina La última palabra Por eso siempre hay que propender Como deportistas Como atletas A dejarlo todo Perfecto Perfecto Entonces vemos Oficializado La ganancia Por parte de Emilio Saltos Tortuga Termina Agotado Y Excelente ¿No? Excelente Combate Que hemos visto Aquí En el Coliseo Rumi Iñahui De la ciudad de Quito Seguimos haciendo todo lo que es la cobertura De El circuito Ecuatoriano El circuito nacional De Brasilian Jiu Jitsu Con Ya cintas avanzadas Marrones Negras Etcétera ¿No? Estamos junto A Diego Herrera Justamente un cinturón marrón Reconocido ya A nivel nacional Por su Por su técnica Por su Por su trabajo Sobre el tatame Seguimos Diego Sígueme contando un poco también Mientras empieza La siguiente lucha Contando un poco De De Lo que tienes a futuro De lo que tú deseas Deseas justamente Hacer Dentro de El futuro cercano Dentro del deporte Del Brasil en Jiu Jitsu Ven Vivo y sueño Con volver a ver a mi maestro Me coge ahora un sentimiento Espero verlo pronto Espero ir a hacer un campamento Con él Antes de que se vaya A la ADCC El campeonato más prestigioso Del mundo Donde van solo Los mejores De los mejores La pandemia Me frustró Muchos planes De ir a Miami Trabajar Entrenar Competir allá Demostrarme a mí mismo Qué tan lejos puedo ir Ahora Esa es mi meta principal Todos los días Me levanto Entreno No respiro Jiu Jitsu Amo Jiu Jitsu Compito Jiu Jitsu Por volver Justamente Llaman a Diego Para que se prepare Para su siguiente combate Cuéntame un poco Y así A breves rasgos ¿Cómo está el tema ¿Cómo está el apoyo En sponsors De la empresa privada Diego? Te cuento Tienes que competir Tienes que demostrar Tienes que Tener un valor Como persona Para que El tema De la gente Te apoye ¿Sabes? Ahora muchos amigos En el camino Me han dado una mano Agradecer a Whole Sports Que siempre está Abriéndome las puertas Como te decía Muchos amigos Muchos compañeros Ahora hay una Hay muchas personas Interesadas También un tema De siempre estar Levantándose Positivamente Porque hay días Que mentalmente Es fuerte ¿Sabes? Pero Un campeón Más De que ganar Y hacer llaves Es levantarte Todos los días Y luchar Tú versus tú mismo ¿Sabes? Entonces eso Aprecia a la gente Los sponsors Pues nada Estoy buscando sponsors Ahorita mismo No podía ir A la JP Porque pues Estoy bajo de sponsors Pero Estoy seguro Que pues Mis metas Me llevarán a Miami A competir En las grandes ligas Y en eso estamos Diego aprovechemos Invitemos justamente Entonces Para que Aquellas personas Que son parte De la empresa privada Y que pueden generar Desde ahí El apoyo Como sponsors ¿No? Como anunciantes Como auspiciantes Te permitan Justamente Desarrollar Y llegar A ese objetivo Tuyo De participar De manera internacional Déjanos tus datos Tus redes sociales Tu número telefónico Para que se puedan Comunicar contigo Si Mis números 098 7178 663 Diego Alexander Herrera Cinta Café Cuatro Rayas De Cyborg Una persona Que ama Y vive Por el Jiu Jitsu Correo electrónico CID Alexander50 Rubayacu.es Si no Instagram Diego Guión Bajo Herrera A Con una A Extra Y pues Cualquier Cariño De la gente Es bienvenida Perfecto Escucharon Entonces Aquellas personas Que están Interesadas En apoyar Justamente A los Judiceros Ecuatorianos Para que participen Nos representen Y evolucionen Ya lo saben Pues tenemos El contacto De Diego Herrera De Emilio Saltos Y algunos Exponentes Que poco a poco Vamos a seguir Nombrando Vamos a seguir Subrayando Vamos a seguir Apoyando Desde acá Desde lo que nos compete Como artista marcial Y como T.S. Sports Ya lo saben Entonces Continuamos un poquito De comentarios Antes de que te vayas Diego Si Mira Es interesante Esta parte Porque es un Scrambol En el que El que El que Ataca primero Se va a llevar Esa pierna Sea del oponente O sea del otro Ese es un famoso Calfe Slicer Calfe Slicer Como puedes ver Es una posición Una llave muy dolorosa Muy complicada Solo es Válido Desde el café Por el tema De peligro ¿Sabes? Eso te puede Crear una dislocación Una luxación De rodillas Un desgarre muscular Entonces También dentro De las reglas De rescatar Que No todas las cintas Tienen las mismas Reglas Dicen que Justamente La cinta más Peligrosa Es la cinta Blanca ¿No? ¿Por qué Hacen referencia A esto? No controlas Emociones No controlas Tu energía No tienes La técnica Afilada Vas con todo Lo que tienes Como persona Pero A veces No estás preparado Físicamente Pisas mal Te lesionas No estás preparado Físicamente Llegas a una posición Y quieres Giras por desconocimiento Giras a un lado Que no es Te luxas También Eres muy agresivo De forma bruta Digámoslo así No por Menospreciar a las personas Pero No tienes La capacidad De controlar Tu energía Tu técnica Entonces Puedes llegar A posiciones En las que Tú por desconocimiento Puedes lastimarte O lastimar a la otra persona ¿Sabes? Excelente Excelente ¿No? Saber justamente Todos esos detalles Que al final de cuentas Son importantísimos A la hora De El entrenamiento O de la competencia Continuamos Entonces Comentarios Diego Herrera Junto a Cristian Donoso Aquí en Artista Marcial En el circuito Ecuatoriano El circuito nacional De Brasilian Jiu Jitsu Que se lleva a cabo Aquí dentro De el Coliseo Rumiñahui En la ciudad De Quito Diego Continuamos con el cierre Justamente de este combate Antes de que Tú te dirijas Ya a A tu Concentración Y calentamiento Para tu siguiente pelea No sabes que Bueno ahora ya La primera lucha Calenté Es desenfocarse Estar tranquilo Ahora es divertirse ¿Sabes? Me divierto un resto Porque El primer La primera noche Siempre Con un poco de nelo ¿No lo llevas De que estás frío Sabes? Pero bueno a mi me pasa Ya la segunda Tercera lucha Me pasó en el En el Jiu Jitsu Lick Ahí en Guayaquil Ocho luchas Men La primera siempre Estuvo como fuerte Y Las otras Full diversión Men El absoluto Me tocó Con gente de 110 kilos Y yo decía Hago esto Esto me gusta Entonces Básicamente Estoy listo Acá Me gustaría resaltar El scramble En el que están Esa posición ahí Donde están Que se dan vueltas El uno va El otro viene Lo denominamos Un scramble O sea No hay una posición Establecida De ninguna de las dos partes Entonces genera un scramble Es como en el tenis Siempre lo comparo con el tenis Va, vuelve, va, vuelve Va, vuelve la pelota ¿No? Entonces el referee No tiene Tiene que estar muy atento Porque en esas va Idas y venidas De la posición Uno de los dos Puede generar Un punto Una ventaja Que puede terminar El torneo ¿Sabes? De una cosa Y dentro del scramble De ahí sale justamente Ese término Dentro del argor Del jiu-jitsu Que es rolar ¿No? Vamos a rolar Significa justamente Ese a escrambiar A dar vueltas Etcétera ¿No? Men Hay argot Del jiu-jitsu Que a mí me pasa Como chef ¿Sabes? Ahora llego a la casa O voy a los amigos O alguien Oye bro ¿Cómo estás? ¿Estás bien? O vas Te dicen Oye ¿Me puedes hacer un favor? O porrada 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 es cuando te pegas Un treino de esos sinistros Y ahorita por ejemplo Los muchachos están En severa porrada Porque se están dando Con todo en la lucha O sea Hay también Nutella ¿No? Hay un marco Que se llama Nutella Soft O sea que no sea suave Delicadito Como la botella Que te unta O sea tienes que ser Porrada Cascadrosa Cascadrosa es un man Como decimos en el argot Ecuadoriano No se ahueva Es entrador Es arrecho A matar o morir Es casadrosa Una porrada Es una lucha maldita Una situación De 100% energía Sí, sí comprendo O sea que es a dejarlo todo O sea nada de medias tintas Y no a darlo todo A darlo todo Entonces tienes varios Varios argotes Que van en el juicio Tienes el boa El boa es el bien Bacán Chévere Cuando me pasa a veces Cuando veo que alguien hace algo Boa Cuando recibes una felicitación boa Cuando Es cosas así Sabes Ahí tienes los irmãos Irmãos es el hermano El parcero El socio El amigo La llave Como le dicen El parce Es el irmão Ahí tienes la galera La galera es El equipo La gallada La pata La yunta Los socios Como le quieras llamar Tienes varios Varios argotes En Jiu Jitsu Que son Básicamente Traídos desde La cuna El lenguaje brasileiro Claro El portugués Del Brasil Así es Y entonces Básicamente Quieras o no Con estos Jiu Jitsu A veces tienes seminarios Con esa gente brasileña Entonces Como que vas Afinando a tu portugués Vas diciendo O la garota La garota es la nena limpia La nena que llega Al tatami Y dice Uff Sagaraota Entonces Es varios Argotes Que utiliza ¿Sabes? Hay uno Hay uno Que utilizo mucho Yo que es Ebride porrada Esa es mezcla Gringa Con Portuguesa Pero es Desarrollada Por Rómulo Barral Significando Ebride porrada Es Todos los días Te levantas No por el Jiu Jitsu Te levantas Por ser campeón Por ti mismo Siempre vas a estar Luchando Siempre estar Mejorando Siempre vas a estar Haciendo lo mejor Siempre vas a estar Yendo para allá Ebride porrada Yo lo conocí Cuando vino En 2018 Gran tipo Campeón mundial Leyenda de Jiu Jitsu Y Te deja Esas enseñanzas ¿Sabes? Más que la técnica Esas enseñanzas Es de Ebride porrada Y a veces A veces Le etiqueto Alguna publicación O le veo Y él es Ebride porrada Entonces es básicamente Parte de la argota Hay diez Infinidad De De argot ¿Sabes? Excelente Toda la información Que hemos justamente Resentado ¿No? El día de hoy Desde la fuente De Diego Herrera Un cinta café Ya reconocido Aquí en el ámbito Nacional Del Jiu Jitsu Kimono Muchas gracias Diego Estamos pendientes De tu pelea Y continuamos aquí Viendo Todo lo que Acontece En El circuito Nacional De Jiu Jitsu Aquí En la ciudad De Quito ¿Cómo va? Seguimos entonces Desde detrás De la cámara Viendo lo que Sucede Justamente En este Combate Entre cintas Negras Nos hemos Nutrido un montón Con la información Que nos ha Proporcionado Tanto Emilio Saltos Como También Diego Herrera Cinta Negra Y cinta Café Correspondientes A cada uno De Los participantes Antes mencionados ¿No? Continuamos Hay una pausa Finalización Ya Del combate Actual Vamos a esperar Que es Lo que Determina La mesa Arbitral ¿No? Muy bien Oficializado Ya El ganador Seguimos aquí Entonces Coliseo Rumiñawi Circuito Ecuatoriano De Brasilia En Jiu Jitsu En la capital De los ecuatorianos La ciudad La hermosa ciudad De Quito Hoy Hoy una tarde Espectacular De puro Jiu Jitsu Con kimono ¿No? 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 Se prepara Absoluto Adulto Café Milton Tomustamante Alianza Rook Mario Larrea Alianza Spiceball Alaria Azul Vemos entonces Siguiente combate Cintas marrones Ambos luchadores Con kimono azul Deberán poner Una cinta De colores Para justamente Identificar Identificar A los peleadores ¿No? A los luchadores Queremos agradecer Justamente Al equipo De artista Marcial Martín Sotomayor En la cámara Pablo González En cámara Máster Cristian Donoso Para mí siempre Un placer Estar en todo Lo que respecta A artes Marciales En esta ocasión Cobertura De todo lo que Acontece En el circuito Nacional De Brasilian Jiu Jitsu TS Sports Ecuador Encuéntranos En redes sociales Y también En YouTube Muy bien Comienza El combate Cintas Cafés Vemos a Fernando Soluso Como árbitro Diego Diego Justamente Finaliza El combate Excelente Presentación De Diego Abrazo Patricio Nuevamente Amigos Y continuamos Miguel Curipoma Alianza Labrador Miguel Curipoma Alianza Labrador Área Amarilla Apremiación Categoría Blanco Adulto Pluma Primer puesto Ariel Salazar De Sierra Jiu Jitsu Segundo puesto Eric García De Tubarón Tercer puesto Brian Ruales De Gorilla Fighting Tercer puesto Santiago León Tubarón Al podio Por favor Adorado Estadio Ferit Trecer de El Quintas Do De Ser De De Te De 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 ¡Gracias! 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 y tienes que controlarte, medirte, sabes porque puedes entrar al scramble y el scramble es incierto para cualquiera de los dos, o sea que uno esté más preparado puede caer en la trampa del otro que ese sería como el indicio, si ves Milton trata de pasar por el lado izquierdo ahora va al derecho el competidor de abajo también lo mantiene estable una buena flexibilidad básicamente que pasa acá cuando tiene una misma contextura física, una misma estilo de juego y cualidades similares es vistosa la lucha se ve bastante Jiu Jitsu la transición el equilibrio, el tratar de controlar el tratar de hacer el punto el tratar de mantenerse si ves ahorita Milton Bustamante va a subir pero el oponente de abajo ya comienza a trabajar una pierna si ves, comienza a trabajar una pierna entonces querían entrar a un scramble ahora el de abajo sube le van a dar dos puntos sabes entonces este es el scramble es cuando las personas tienen las mismas características el mismo juego generalmente es más vistoso la la lucha por eso te decía me gusta este tipo de luchas porque es un Jiu Jitsu vistoso básicamente si ves un estilo los estilos de Jiu Jitsu parecidos entonces ahí donde se determina a veces la suerte no le llamamos suerte sino las oportunidades mira ahorita le volvió a voltear viste dos puntos diciendo que parecía que el de arriba tenía una posibilidad ahora mira se agacha para ir una una llave de pie pero es peligrosa porque el de abajo puede subir y le matan el punto sabes mira ahí va Tojol 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 se suelte y va arriba viste es entonces esa es la situación se acaba de tuviste mucha energía en la lucha una luxación por suerte hoy de dedo interviene Emilio justamente que él es fisioterapeuta entonces no veamos que dice el médico pueden descalificar o sea voy a terminar de hacer la lucha porque pues no está apto me pasó en la de Guayaquil mi oponente yo fui a un takedown una botada el pisó mal se rompió los meñiscos entonces puede pasar sabes dime una cosa y que frecuencia tiene justamente este tipo de lesiones en los dedos de un jiu-jitsu uy men deformes eso te puedo decir queda super super deforme super super mal pero siempre debes estar super super atento atento a siempre hacer fortalecimiento ejercicios para la recuperación pronta pero yo las orejas las tengo deformes los dedos de los pies y manos deformes men me siento muy orgulloso de eso cuando me conoce y me dice ay que linda ay chef esas orejas orejas de guerrero sabes ven voy al podio un minuto y regreso excelente teníamos entonces nuevamente Emilio que nos ha acompañado toda la tarde de hoy con sus interesantísimos comentarios con todo su conocimiento aportando aquí justamente desde la transmisión de el circuito nacional de Brasilia en jiu-jitsu ¿no? interesantísimo lo que ha sucedido tenemos justamente ya un chequeo médico en cuanto al dedo de uno de los luchadores parece que continúa se está justamente forrando ¿no? se está vendando un poco ¿no? para para darle para dar un poco de soporte en cuanto a lo que es la lesión el dolor y que pueda justamente continuar y dar final a la a la lucha que está justamente dando ¿no? nuevamente cuatro minutos con diez en reloj y nuevamente acción nuevamente ambos luchadores al suelo trabajo de gripe por parte de Milton el luchador que está justamente de espalda al suelo y nuevamente y nuevamente y nuevamente Seguimos aquí entonces Coliseo Rumiñahui, Ciudad de Quito Circuito Ecuatoriano De Brazilian Jiu Jitsu Segundo clasificatorio Tenemos justamente Dos luchadores Sin tamarrón Ya en esta tarde entrada aquí En la ciudad capital De los ecuatorianos, seguimos entonces Nuevamente hacen un stop Para revisar Esa luxación Esa lesión que tiene Uno de los competidores En el dedo de la mano Izquierda Vamos a ver si efectivamente continúan Me parece que hay mucho dolor Se acomodan Los kimonos Parece indicar esto de que Va a continuar el combate ¡Vamos a ver si efectivamente continúan ¡Vamos a ver si efectivamente continúan ¡Vamos a ver si efectivamente continúan Chocan manos y continúa el combate Efectivamente sigue a pesar del dolor Y de la lesión en uno de sus dedos Continúa, ¿no? Interesantísimo lo que sucede Excelente Ambos luchadores al suelo Busca una llave al pie Los llevan nuevamente al centro del tatami Se va a esperar justamente La indicación de Acción Hay nuevamente revisión Continúa el combate Sí señores, minuto 50 Para finalizar esta lucha Interesante lucha Aquí está el contacto Está el contacto Premiación, categoría blanca, adulto pesadísimo Primer puesto, José Navarro, de Hultesport Segundo puesto, Carlos Navarro, de Hultesport Tercer puesto, Guayón Álvarez, de Jugo Tún Tercer puesto, Brian Carajo, de Hultesport Al podio, por favor Están abiertas las inscripciones para el peso libre cinta blanca Adulto y máster Están abiertas las inscripciones para el peso libre cinta blanca Adulto y máster A la mesa de pesaje, por favor ¡Bienvenidos a José Navarro, de Hultesport ¡Bienvenidos a José Navarro! ¡Bienvenidos a José Navarro! Finalizada la lucha Vamos a oficializar En espera del árbitro Para que se dé lo propio Tenemos en pantalla un puntaje Vamos a esperar justamente que se oficialice Efectivamente Milton se alza con la victoria Siguiente lucha Final Blanco adulto medio Pablo Torres USPQ Patricio Traves Don Goltín Tena Pablo Torres USPQ Patricio Traves Don Goltín Tena Excelente Se anuncian luchas finales Vemos a Emilio Saltos Cinta Negra Y vemos también a su par El profesor Soluso En el centro como árbitro Chocan palmas Acción Paró 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 ¡Un palo! ¡Un palo! La oportunidad de hacer una proyección, derribar y poner justamente su estilo sobre el tatame. Hablaba justamente Diego sobre el estilo propio de cada luchador. Aquí vemos justamente luego de estar ya en el piso ambos luchadores. Buscan ahora el dominio justamente. Tratar de pasar guardia. El otro tratando de manejar esa guardia. Desde ahí justamente los grips, movimientos para buscar las distintas técnicas. Emilio sigue procurando controlar, estabilizar. Excelente derribo. Vemos que hay dos puntos justamente. ¡Gracias! 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 sigue 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 volvemos con diego herrera perfecto vamos justamente a que se termine la lucha para realizarle una pequeña entrevista a diego herrera que nos ayudó muchísimo en esta tarde de jiu jitsu con sus comentarios y el conocimiento no diego hasta tanto hasta llegar justamente el término de la de la lucha que vemos entre emilio saltos y el otro y diego diego medina así es ambos cintas negras que te puedo decir diego medina viene de hacer unos papeles súper buenos en las luchas fue promovido ahora no más no lleva mucho de cinta negra pero es por etapas sabes hay veces que en la lucha o en el entrenamiento hay temporadas que te va bien de cinta púrpura azul a veces no ganas nada pero ha venido destacándose en varias luchas siempre presente representante desde cuenca y ahorita tienes a emilio saltos no como te decía hace un rato los biotipos son parecidos no creo que sean el mismo peso pero o sea en peso digamos diferencia 2 3 kilos siempre es es juega mucho sabes pero como puedes ver es un tema de va y ven un scramble una situación ahí de de quien da más está mi marcador 42 ganando medina y ahorita en este caso que pasa el árbitro para la lucha porque pues debes trabajar dentro del área del tatami a veces la gente juega también con las con las reglas digámoslo así en la que tal vez tienes una posición tal vez quieres descansar un poco quieres hacer algo hay mucha gente que juega mucho a los bordes sabes a mí me gusta mucho jugar a los bordes me gusta jugar al centro porque qué pasa en los bordes queda muy muy sugestivo para el juez para que el juez determine si te da el punto si te da la ventaja así es que él considera que que la posición el puntaje estuvo dentro del área de lucha pero generalmente detienen la lucha dependiendo de la posición o comienzan parados o comienzan en una posición en particular del último movimiento como puedes ver ahorita parece que van a comenzar parados Diego Medina se está arreglando la cinta los dos con kimono negro entonces tienen que diferenciarlos de alguna forma van seis minutos 20 segundos de la lucha Diego Medina arriba como te digo ha estado haciendo un despunte desde que lo he visto competir en cinta negra en cintas inferiores no no era un referente digámoslo así no digo que no tenga buen jujitsu sino que no te digo hay etapas hay gente que le va campeones mundiales que yo he conocido que le va bien campeón mundial azul y después no le están cantando en pur pura selección o cosas así pero hay otros que ha pasado mucho no tienen no ganan nada participan van compiten pierden todo y en negra primer año los campeones mundiales entonces es lo bonito de jujitsu o sea es relativo sabes tienes que ir competir siempre buscar ganar pero ganar perder no es tanto sabes sino es lo que te decía disfrutar el momento estar en esas emociones ahorita por ejemplo mira tienes haciendo un juego muy extraño para 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 Emilio con las con las características que tiene él es guardero como te decía él le gusta mucho estar abajo pero como te digo el jujitsu es muy 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 evolucionado muy muy se mueve bastante entonces ahora le está pasando viste bueno también puede ser porque obviamente va abajo en el marcador en el puntaje no entonces tiene que buscar justamente llegar a empatar para luego justamente llegar a puntuar y pasar adelante dentro de lo que la puntuación califica no sí claro ahorita pero está un poco difícil porque digo medina está teniendo lo que un cuarto de guardia ahora lo acaba de pasar lo acaba de abrir si es que estabiliza la espalda al piso si es que estabiliza la espalda al piso por tres segundos tendrá los puntos de pasada pero si ves que va y entra a la pie el pie está entra y va el pie y todavía está lateral sabes por eso ves que emilio trata de empujarlo la espalda al piso pero en esa transición puede recuperar diego medina sabes emilio sigue 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 tratando ves trata es de que la espalda toque el piso no lo logra casi no no lo volvió a recuperar le dan la ventaja ahí fue un claro ejemplo de cómo hacer una ventaja hubo un intento de pasada no se logró estabilizar la posición como tal pero se vio que él iba a pasar entonces dieron la ventaja diego medina ahora en tortuga emilio saltos atrás d d d d d del del oponente como te decía la tortuga es una posición de transición para estar descansando pienso yo digo una duda la diferencia entre mochila y tortuga ya mochila generalmente es se usa mochila puedes usarlo desde tortuga o cuando vas a las espaldas es como cuando te pones el cinturón de seguridad de un auto entonces tus brazos debe pasar por alguno por al lado del cuello y el otro por debajo de tu brazo opuesto y acabas de someter acá es someter a diego medina iban a transición de una tortuga fue a una espalda como tú decías colocó mochila y el clásico común denominador que nosotros lo llamamos el famoso chupacabras arco y flecha o bonan arrow en inglés muy bien vemos entonces justo a emilio saltos que sale con victoria su misión justamente me parece que fue con un mataleón con un chupacabras con un chupacabras fue justamente chupacabras arco y fracha o bonan arrow que llaman entonces así lo sometió muy bien vamos entonces a hacer la entrevista en este momento a manera también de agradecimiento para para diego herrera no vamos ahí diego justamente estoy en cámara con diego herrera te agradezco primero muchísimo diego por compartir con nosotros por transmitir mucho tu conocimiento tanto a nosotros como también obviamente al público no diego cuéntanos ahora sí un poquito a cámara a la gente invita expláyate que es justamente lo que tienes tú en futuro cercano 13 años haciendo jiu jitsu el placer de presentar a saibor abeo desde miami en todas las partes del mundo agradecer a la gente que me apoya la que cree en mí mi próximo meta ir a competir en las grandes ligas demostrar cinta cinta negra mi sueño ser campeón mundial a los auspiciantes y patrocinadores agradecerles lucho por él por sentir estas emociones más que la medalla las emociones agradecer a test sports que nos de esta amplitud y sobre todo un apasionado que vive llama por el jiu jitsu y pues muchachos siempre estoy enfocados en este tipo de canales que nos dan la amplitud a los jiu jiteros de avanzar excelente recién empezamos no esto es importante recién empezamos recién estamos tomando fuerza estamos aprendiendo pero vamos a continuar no haciendo justamente las coberturas llevando al público mostrando los protagonistas de cada disciplina en este caso jiu jitsu diego cuéntanos un poquito también darnos tus datos teléfonos busca justamente que la empresa privada nos dé justamente lo que nosotros necesitamos que es justamente el apoyo bueno mi nombre diego alexander herrera mi número de celular 098 71 78 correo electrónico c y de alexander 50 síganme en redes sociales diego guión bajo herrera con una extra se pueden buscarme en facebook como diego herrera aparte de jiu jitsu también me dedico a la gastronomía y como les digo vivo para esto vivo para luchar tres sports dando siempre lo mejor y artista marcial artista marcial siempre presente en los grandes eventos un día el circuito de jiu jitsu ecuatoriano ya están viniendo referentes de otros países acabe de hablar con gente que viene de brasil y gente que va a ir a colombia este tipo de eventos y este tipo de de soporte de de las redes y de los medios de comunicación han hecho que el jiu jitsu ecuatoriano sea un referente para que visiten próximamente ese circuito ecuatoriano nacional de brasil y yo creo que en unos pocos años será internacional llamar a la jp y a la empresa privada que crea en el deporte apoya a los artistas evolucionamos juntos excelente diego herrera justamente con su intervención no nuevamente te agradezco muchísimo por todo el soporte de conocimientos que nos has brindado en esta tarde estamos justamente ya cerrando con las últimas luchas en decir también de que ts sports ecuador es un canal dedicado 24 7 a los deportes no a todos los deportes a todas las disciplinas en este caso artista marcial se encarga de llevarles hasta sus hogares hasta sus pantallas todo lo que respecta a artes marciales no muay thai kickboxing jiu jitsu grappling etcétera etcétera justamente entonces queremos justamente despedir a diego con por su intervención muchas gracias diego por participar con nosotros estamos justamente conectándonos nicolás guerra arte suave daniel vélez tercer puesto sebastián chacna gorila fighting tercer puesto iván díaz de gracie barra al podio por favor al área azul semifinal absoluto adulto café Milton Bustamante alianza Ruth perfecto, muy bien, volvemos entonces últimas peleas, gracias Diego tenemos contacto, estamos entonces comunicándonos, muchísimas gracias Diego gracias, gracias para Diego Herrera gracias para Emilio Saltos gracias para el profesor Soluso gracias a todos y cada uno de los deportistas, los artistas marciales que justamente han participado en el evento del día de hoy y también obviamente para todos aquellos que promulgan de una u otra manera el desarrollo de los deportes de contacto, en este caso particularmente el Jiu Jitsu el Brazilian Jiu Jitsu seguimos cubriendo ya las luchas finales aquí en el circuito ecuatoriano de Brazilian Jiu Jitsu en el Coliseo Rumiñahui de la hermosa, de la espectacular ciudad de Quito ya casi las 5 de la tarde continuamos gracias 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 Gracias. Muy buena, muy buena llevada al suelo por parte del luchador de kimono azul, ¿no? Vemos dos cinturones marrones, justamente azul es Milton, que ya participó en dos luchas anteriores, justamente estuvo él con la participación dentro del tatame del circuito nacional, el circuito ecuatoriano de Brasilia en Jiu Jitsu. Seguimos, vamos a buscar un poco de dirección técnica desde una de las esquinas. No seas loco. Finaliza Defiende, defiende Upa, Upa Upa, Sebastián Sal, 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 sal Eso, Guerrero, muy bien Busca la pasada Busca la pasada Aléjate y torea, Sebastián Aléjate y torea Eso Segunda llamada para inscribirse al posto Alguardia, Sebastián Adulto y máster, segunda llamada Ármate, Cevitas, ármate Bueno Seguimos entonces Direcciones técnicas desde la esquina Por parte de Javier Hacia Sebastián Kimono negro, Milton kimono azul Seguimos, circuito nacional Brasilian Jiu Jitsu Javier sigue con indicaciones al natural Vamos, Cevitas Vás nueve abajo, Sebastián Final Single leg Guillermo Darío Arte suave Daniel Vélez Ricardo Flores Arte suave Daniel Vélez Sube, sube Sube, sube Israel Vinci Yo coltí Área amarilla Recupera la guardia Rodríguez Infinity Recupera guardia Cuidado el brazo Defiende el brazo Sube, sube Hardy Rodríguez Infinity A competir Área amarilla Saca el brazo Saca el brazo Alejandro Panchano Cicero Costa Andrés Troya Buena, buena Área amarilla Excelente Tuvimos ya finalización Llave de brazo Ganador Milton Vamos a ver justamente La oficialidad Por parte de El árbitro Se acomoda en el kimono Ambos luchadores al centro Del tatame Esperamos oficialización Justamente del Réfere Efectivamente Milton se alza con la Victoria Esperamos ahora la Continuidad de la Siguiente lucha Aquí desde el Coliseo Rumiñawi en la Ciudad de Quito Circuito Ecuatoriano de Brasilian Jiu Jitsu Transmisión y cobertura Por parte del equipo de Artista Marcial TS Sports Ecuador Recuerda Nos puedes seguir Nos puedes buscar Para ver Todo lo acontecido En este Evento De Jiu Jitsu Tanto en redes sociales Facebook Instagram Y también en Youtube Volvemos aquí Con Emilio Saltos Cuéntanos Emilio Que tal Tus combates Duras Duras luchas Me tocaron Oponentes super duros Uno de Guayaquil El primero Y el siguiente De Cuenca Que siempre han estado Presentes en los torneos Y fue Luchas bastante duras Técnicas Pero Gracias a Dios Se logró Concretar y Coronar el oro En la categoría Contento Y feliz Perfecto Emilio Felicitaciones Por esos logros Que día a día Sigues acumulando Ahora vamos Justamente En espera De las últimas Peleas Tengo entendido Que el profesor Soluso También cierra Con un combate Esta tarde De Jiu Jitsu Con algunos Va a ser la categoría De absoluto Cinta negra Va a estar unidos Máster y adultos Entonces Ahí va a estar El profesor Soluso El profesor Daniel Márquez Campeón Sebastián Guevara Voy a estar yo También Y a ver Quien nos une A esa categoría Súper dura La más dura Del torneo Perfecto Todo significa Que recién va A ubicarse La cereza Sobre el pastel El plato fuerte Viene ahora Esta es la propia La fuerte La esperada Por todos Perfecto Emilio No te alejes Esperemos justamente A que se reinicien Los combates Para que nos ayudes Con los comentarios Y obviamente Los detalles técnicos Hasta mientras Seguimos Justamente Transmitiendo Todo lo que Acontece aquí En el circuito ecuatoriano De Brasil En Jiu Jitsu En el coliseo Rumiñahui De la ciudad de Quito Recuerden justamente Que TS Sports Ecuador Es el encargado El responsable De llevarles A todos ustedes Hasta su casa Hasta las pantallas Hasta sus celulares Hasta sus tabletas Y computadores Todo lo que sucede En los respectivos En los respectivos eventos De las disciplinas De combate Hoy particularmente Con el Jiu Jitsu Brasileño Agradecer también A todo el equipo técnico De artista marcial Martín Sotomayor En cámara fotográfica Tenemos a Pablo González Con cámara Máster Cristian Donoso Su servidor Junto A TS Sports Ecuador Como muy bien Lo puntualizaba Emilio Saltos El plato fuerte Recién comienza Los Los luchadores Con cintas avanzadas Los máster Los profesores Se encuentran justamente Ya realizando Movimientos de calentamiento De estiramiento Para cerrar Con broche De oro Todo Lo que Se refiere Justamente A esta Esta tarde Llena de Jiu Jitsu Brasileño Decirles también Justamente Que tenemos A figuras Ya reconocidas Como es el tema Justamente De Daniel Márquez Podemos observar Podemos observar Obviamente Al profesor Soluso Podemos observar A Emilio Saltos Tenemos justamente Cintas negras Esperando ya Participar Ya por el Máster Que viene Justamente A continuación Mientras tanto Seguimos entonces Haciendo la cobertura Dos cintas Dos cintas azules Vemos en el Tatame del fondo Participar Tenemos en Tiempo de reloj Cuatro minutos Y medio todavía Ambos peleadores Tienen cero Puntos Y cero Ventajas Lo cual significa Que siguen Empatados Vamos a ver Que sucede En estos últimos Cuatro minutos De combate Justo están En la mitad De su pelea Veamos que pasa Al área azul Azul adulto Lebre Se prepara Alexander Sequera Arte suave De la línea verde Cristian Jerez Soy yo Al área azul Vamos Ya, 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 ya Ya, ya, yeah Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos Muy bien, vemos poco de acción Recuperaron energías De vuelta Al ruedo Vemos justamente Un poco de grip Trabajó Marcos Flores De Marquinhos B.J.J. Sigue estudiando Vamos, sigue estudiando Escuchábamos justamente Indicaciones de Fernando Soluso Con respecto a lo que se viene Como cierre Como plato fuerte de este Especial de este Hermoso día de Jiu Jitsu Aquí en la capital ecuatoriana Escuchábamos justamente El Masters Los duros Van a dar Todo sobre el tatame En pocos minutos más Hasta tanto Continuamos Cintas azules Aquí en el Tatame principal Listos para Empezar Y el Réfere dice Acción Mario Molina Arte Suave Daniel Veli Al área Azul Mario Molina Van al suelo No hubo estabilización No hay puntaje Y siguen Depresionados Al parlante Al micrófono Para el sorteio Del aliado Fernando Soluso Alianza LIDE Sebastián Guevara Alianza LIDE Marco Flores Marquinhos BJJ Daniel Marques SFQ Emilio Saltos Arte Suave Diego Doran Fight House Javier Lederos Mas Serra BJJ Enrique Guerrero Del Team Urdeza Por favor Acá Ahí escuchamos Un poco Sonido ambiente Indicaciones De esquinas Indicaciones Del Team De cada luchador Fans Familiares Amigos Etcétera Espectacular El ambiente Aquí En el Coliseo Rumiñawi Vale A Everyday Álex Vamos Te� Sweet Abró Arte Apare Ahí está Al shoulders En fancy La suerte Vamos 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 Te eno Venga Afado Aparte Transfer Quina Mira ¡Suscríbete al canal! 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 Finaliza el tiempo. Vamos a esperar justamente la oficialidad por parte del árbitro. ¡Bien Aleides! Luchador kimono azul ganador Excelente, excelente lucha la que observamos Cintas azules con tremenda proyección Muy bien, árbitro en el centro del tatame En espera de los dos luchadores Vemos justamente dos cintas negras Mario Molina con kimono blanco Acción empieza a correr el tiempo Momentos de análisis, de estudio Esperando esa oportunidad Para aprovechar el derribo, proyección, etc Intento de grip Sproul por parte de Mario Intento de derribo, no fluctúa Suelta los grips Intento de grip Para la derecha Para la derecha Para la derecha Finalmente llegan al suelo. Excelente. Vuelven a los pies. Muy bien, queda uno en guardia, el otro buscando justamente nuevamente sujetar las mangas del kimono, buscando un poco de grip, de sujeción. Están cerradas las inscripciones para el peso libre cinta blanca, adulto y máster. Están cerradas las inscripciones. ¡Quita, quita, quita! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, Marito! Mario intentaba justamente pasar guardia, termina con espalda al tatame de manera lateral. ¡Sube, claro! Vemos un gancho, pierna derecha. Vemos justamente el trabajo de control, de estabilización. Se mantienen en la misma posición. Posición en mochila o tortuga, no alcanza a identificar la posición de los brazos. Se mantienen en la misma posición de los brazos. Se mantienen en la misma posición de los brazos. 23 segundos en el reloj, 10 segundos, ahí hay ya un poco de tranquilidad porque parece que esto ya está dado. Vamos a esperar la oficialización arbitral, excelente lucha por parte de dos cintanegras. ¡Efectivamente! Ganador, luchador con kimono negro. Seguimos entonces, ahora sí, más cerca todavía del Plata Fuerte. ¡Volvemos entonces! Seguimos, cobertura, circuito ecuatoriano de Brasilian Jiu Jitsu, la capital ecuatoriana, Quito. Esta tarde llena de Jiu Jitsu. Vemos en acción dos cintas marrones. Miguel Rivera, Daniel Vélez, área amarilla, competir. Y con Miguel Rivera. En el área azul, absoluto adulto negro. Se prepara, Fernando Soluso, alianza LDE, Emilio Salto, Arte Suave, Daniel Vélez, en el área azul. Realmente, combatte. ¡Gracias! 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 A calentar. Sebastián Guevara, alianza LDE. Daniel Márquez, UFQ, al área azul. Excelente rolada en Scramble. Espúrgamos luz presidencialmente a colación de la obra instance. Hacer�нологía local de nariz cannibals era rota de pansella. Verifica la semad sectorsa a shiny ogóle. Ese po del pleno deIndúries화ramultas se encuentran en el camp inicio de clóvulos del Swapácar. En un año es unazeichnante지ante que dijiste más informe donde sea delayo organizado a muy bien. Políticos de un estado de Mad Astaga señales, es más especial por ganad detrás de la subarmada áonnaise etc. Siguiente lucha Arby Rodríguez Seguimos entonces 5 minutos con 30 todavía de lucha Tenemos a Milton Con un puntaje de 6 En pantalla 0 por parte De 20 Kimono negro Milton kimono azul Kimono negro Ambos cintas marrones Con estilos quizás parecidos Pasadores parecerían ambos Lo cual hace una lucha Un poco más dinámica Excelente Encuentran espalda No logró Incorporar ganchos Nuevamente Luchadores al centro del tatame Se acomodan los respectivos Kimonos y cinturones Listos ambos luchadores En el centro Combat Combat Pati Presidential articles Music ceux Morena Cintos Tremёр Trem 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 Siga Gracias. Scramble sigue en búsqueda justamente de controlar. 3,20 segundos para el final de la lucha. Un poco de cansancio ya en ambos luchadores. 2,20 segundos para el final de la lucha. 2 minutos exactos para el fin de la lucha actual. 3,20 segundos para el final de la lucha actual. Finaliza Milton. Kimono azul. Nuevamente esperamos oficialidad por parte del árbitro. Oficialmente queda ganador Milton. Kimono azul. Excelente. Ahora sí, vamos a observar en la siguiente lucha al profesor Fernando Soluso contra Emilio Saltos. Excelente. Vamos a ver qué acontece. Interesantísimo. Interesantísima esta lucha, ¿no? Fernando Soluso con blanco. Emilio Saltos con kimono negro. Vimos ya un poquito de fortaleza física por parte del profesor Soluso. Un poquito. Nuevamente. Acción. Excelentes movimientos. Adelante. 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 Ahí vemos justamente de Emilio buscando llevar a Soluso a su juego, ¿no? Un estilo de manejo muy bien de la guardia. Soluso tratando de pasar esa guardia. ¡Pútenle esa rodilla solo! ¡Buena base! ¡Se concierne! ¡Acomódate! ¡Pútenle esa rodilla! ¡Soluso! ¡Eso, eso! ¡Eso es el trabajo! ¡Pútenle la rodilla! ¡Plánsalo! ¡Buena base! ¡Buena ventana! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Pántense! ¡Muy bien! ¡Se concierne! ¡Due, es mi miembro! ¡Gracias! 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 Excelente vemos entonces a Emilio busca siempre trabajar con su estilo desde la guarda buscando... ...bloquear esa pasada por parte del profesor Soluso. ¡Gracias! 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 ecuatoriano de brasilia en jiu-jitsu aquí en la ciudad de quito coliseo rumi ya we de ese sports ecuador redes sociales tanto instagram facebook youtube podrás justamente seguir en estas redes sociales todo lo acontecido en este interesantísimo circuito de brasilia en jiu-jitsu nuevamente de pie y hay un poco de cansancio van justamente a acomodar kimonos van a acomodar cinturones tenemos cuatro minutos con 14 segundos exactamente como tiempo restante de esta lucha vemos en pantalla que el profesor soluso kimono blanco lleva dos puntos emilio saltos kimono negro cero puntos y una ventaja para soluso a premiación absoluto alumno café tercer puesto y el sol naranjo de alto sada de daniel veli tercer puesto sebastián loco de sierra yu-jitsu segundo puesto ricardo santander de yu-jitsu de cuenca y primer puesto milton gustamante de alianza ruts a pollo fernando ortiz guampal fernando ortiz guampal sebastián que varas en arte suave sebastián que varas en arte suave área amarilla se prepara jonathan alba marquillo marquillo yu-jitsu jonathan alba marquillo yu-jitsu y más días greci barra a a a a a a la a a a a a a a a Nuevamente de pie ambos luchadores Tenemos 2 minutos 24 segundos de tiempo Una ventaja y dos puntos para Fernando Soluso, kimono blanco Continuamos, acción Dos minutos Soluso, atento Posta la solapa bro, no es la que sí Posta la solapa No te aplaste, no te dejes aplastar Bueno vemos un poco ya de presión por parte de Emilio Kimono Negro Buscando un poco de presión para que de alguna manera revertir la ventaja que tiene Soluso Una ventaja de dos puntos Buscando ahí justamente desde su guardia siempre su estilo característico Pero obviamente no la tiene nada fácil Con Fernando Soluso al frente Ahora se te explotar Emilio, confía en esa paradisa Sube, sube y pasa Sube y pasa Tienes que tocar el pie de él Se fue Emilio 50 segundos Es el ganador Es el ganador Es el ganador Soluso 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 Pone los dedos en señal de que está bien El público aplaude Excelente intervención Emilio Saltos Se alza con la victoria 35 segundos Para el término de la pelea Con desventaja Emilio Con dos puntos en contra Y realiza justamente una estrangulación con grip Del kimono al cuello del profesor Fernando Soluso Excelente Excelente lucha Muy bien Perfecto Esto ha sido entonces El circuito ecuatoriano de Brasilian Jiu Jitsu Llevado aquí en el coliseo Rumi Iñahui De la ciudad de Quito Segunda fecha justamente con kimono Vimos una lucha como cierre espectacular Entre el profesor Fernando Soluso Líder de la escuela Alianza En Guayaquil Y también vimos justamente a Emilio Saltos Representante justamente de la escuela de Daniel Vélez Arte suave aquí en la ciudad de Quito En Cumbaya precisamente Esto ha sido todo Estamos muy orgullosos justamente De ser parte del desarrollo del Brasilian Jiu Jitsu En el Ecuador De las artes marciales Mi nombre es Cristian Donoso Siempre un gusto pues estar en este tipo de eventos Quiero agradecer al equipo de artista marcial Martín Sotomayor en cámara fotográfica Tenemos a Pablo González en cámara máster Y tenemos también el agradecimiento especial para TS Sports Un canal dedicado 100% a transmitir en vivo Todos los espectáculos deportivos En este caso Jiu Jitsu Desde la capital de los ecuatorianos Cerramos esta transmisión Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima Muchas gracias Chao Vamos que van a ver Se prepara Semifinal A su adulto pena Alejandro Panchana De Cicero Costa Y Andrés Troya De Pinto Labado Al área amarilla Enrique Guerrero De Pinto Mesa Al área azul por favor De Pinto Mesa 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 ¡Gracias!